En términos de cronología, lo que pasa es que distinguir una obra por periodo pues tiene que estar en la especialidad, es difícil. En términos de cronología, la cronología varía de una región a otra, pero está establecida, o sea, tú tienes de 2.500 al 0 el preclásico, dividido en tres fases, el preclásico temprano, el medio y el tardío. Luego del 0 al 900 tienes el clásico, del 900 al 1.200 tienes el epiclásico, 900, 1.100, 1.200 es el epiclásico y del 1.100, 1.200 a 1.521 es el posclásico. El clásico está dividido al interior en 2, en clásico temprano, clásico tardío. Está 650, más o menos es clásico temprano, luego es clásico tardío. Pero la cronología te varía de autor en autor y de región en región, porque realmente no hay un hecho concreto que te la pueda fijar en una fecha exacta, pero sí, está establecida, está en todos lados, te digo, vas a encontrar variaciones. Cronógicamente esa es la división. La división la manejamos todos. Variamos en menor grado y hubo un intento de cambiar los nombres. El doctor Piña en los 70 propuso cambiarle al preclásico por formativo, al clásico por teocrático y al posclásico por militarista. O sea, periodo formativo, periodo teocrático, periodo militarista, en función de lo que él reconocía más como lo más llamativo de la época. Maestro, ¿qué implica la palabra clásico? No, la palabra clásico se acuñó desde principios de siglo y está un poco en relación con lo que es el viejo mundo, o sea, la época clásica. El clásico se refiere al momento de gran apogeo de una región o de una cultura, sin embargo aquí clásico se le ha llamado al periodo de las primeras grandes ciudades. El clásico es Teotihuacán y el clásico es todo lo que es las ciudades de la selva maya, eso es el clásico. Pero hubo un cuestionamiento fuerte en los 70s y el doctor Piña propuso cambiarle porque decía que clásico era una palabra que no reflejaba una realidad, porque clásico implica un poco lo más acabado de algo, lo más fino de algo. Se propuso que fuera formativo al preclásico. Teocrático al periodo este de Teotihuacán y militarista al periodo Tula mexicano, él propuso militarista. Teocrático en lugar de clásico. En lugar de clásico y militarista en lugar de posclásico. En el sentido de que efectivamente digamos que sería la nota dominante de los periodos, sería que es una época de gobiernos teocráticos y es una época de gobiernos militaristas. Entonces él propuso esto y en alguna bibliografía de los 70 se usa, de hecho el término preclásico mucha gente ya no lo hubo mativo, porque suena mucho más lógico, es la época formativa de las culturas de Mesoamérica. Es más específico. Sí, más claro. Pero es una discusión, es de carácter metodológico y realmente no hay quien se ponga de acuerdo. O sea, las fechas que da una gente y las que da la otra varían, en menor grado pero varían. Vamos a empezar, porque si no, esto como yo lo veo, los que les tocó a los del desfile de moda les tocó el agua, no va a haber desfile de moda supongo. Tanto ensayo, para nada. ¿Mandé? Sí, allá afuera, ahí estaban las bancas ya puestas y la pasarela y todo, pero ya está todo ahí bajo la lluvia. O sea, que dudo que vaya a haber desfile de moda. Pues hacia el año 900, después de todo lo que vimos de esta serie de cambios importantes, esta aparición, esta serie de venir de culturas entre 700 y el 900, hacia el año 900, poco después del 900, se funda la famosa Tula, la célebre rima ciudad de los toltecas. Hay una serie de crónicas. La importancia de Tula es que Tula ya fue registrada en la memoria histórica de los últimos habitantes del valle. O sea, los aztecas, los tezcocanos, los tepanecas, todos ellos recuerdan la última parte de la historia del valle y en particular la historia de Tula. O sea, esa está bastante documentada para ellos. Hubo una buena cantidad de códices al respecto, pero pues la mayoría se perdieron. El hecho concreto es que sí, los aztecas pasaron por Tula en su peregrinación y cuando ellos salen de Aztlán, de Chico Mostoc, que es más o menos en 1111, Tula todavía existía. O sea, Tula fue destruida hacia 1200, poco después del 1200. Entonces, Tula es una ciudad que está cerca de la memoria de los últimos pueblos que habitaron el valle. Tula es importante por muchas circunstancias. Tula va a ser la primera, ¿cómo llamarla? La siguiente gran ciudad después de Teotihuacán que consigue homogeneizar y dominar un extensísimo territorio de Mesoamérica. Después de Teotihuacán ninguna, ni Xochicalco, ni Cholula, ni Cacaxla, ninguna de ellas había conseguido consolidar un poder a gran escala. Y la siguiente gran ciudad que lo consigue es Tula. La mejor aproximación para los que les interese para saber la historia mítica de Tula, hay un libro, un códice que se llama La historia tolteca-chichimeca, que fue estudiado, fue la última obra que estudió un famosísimo estudioso, el doctor Paul Kirchhoff, que es el que inventó el término de Mesoamérica, él fue el que creó el término de Mesoamérica para las altas culturas, él fue el que determinó los 18 rasgos que forman Mesoamérica. El último trabajo que él realiza antes de su muerte, que se publica ya muerto él, es el análisis profundo del códice este llamado La historia tolteca-chichimeca. La historia tolteca-chichimeca es una narración mezcla de verdad y mito, los aztecas están recordando lo que sabían ellos de Tula, ya les comenté, ya les anticipé que ahí se dice que Tula fue fundada por dos grandes parcialidades o grupos, que serían los toltecas-chichimecas, que vienen del norte, que fueron guiados originalmente por Miscoat, y luego el fundador de Tula va a ser Seacatopil, sin Quetzalcóatl, y esta crónica dice que el otro grupo, la otra parcialidad o grupo que funda Tula son los famosos nonohualcas, los nonohualcas, el término nonohualca es el significado más o menos extranjero, y está en función de los que están regresando del país del Ule, o sea, sería un poco un sinónimo de Olmecas-Chicalangas que ya vimos para Cacasla, o sea, los nonohualcas son los que regresan del país del Ule. La teoría del doctor Jiménez Moreno, que fue el que estudió el fenómeno de los Olmecas-Chicalangas y el de los nonohualcas, él dice que son teotihuacanos, que bajaron en el siglo VIII a las zonas de comercio teotihuacanos, hacia el área maya, que estuvieron ahí un par de siglos y que luego regresaron al tiplano nuevamente, ya un poquito mayanizados, entonces serían los famosos nonohualcas, la realidad es que según la crónica, la historia de Tolteca-Chichimeca, los dos grandes grupos que fundan Tula son los Tolteca-Chichimecas y los nonohualcas. La misma crónica habla de una rivalidad constante entre ellos, de una serie de intrigas por el poder de la ciudad, en el cual Tolteca-Chichimecas y nonohualcas están en constante intriga, en constante deseo de superar unos a los otros, y la historia de Tolteca-Chichimeca dice que justamente una de estas grandes intrigas, que es la intriga en la cual, que uno de los Tolteca-Chichimecas le dice a Huemac, un rey posterior a Zacato Pilsin, le dice que pues que tiene que casarse, entonces es una historia muy ridícula pero es sabrosa, entonces él dice que sí, que está dispuesto a casarse, pero que él necesita una doncella muy especial, tiene que ser una doncella de siete palmos de cadera, entonces aquí no se vuelve, entonces los Tolteca-Chichimecas se dan cuenta que no van a conseguir una doncella de siete palmos de cadera, entonces no, pues que la busquen los nonohualcas, entonces los nonohualcas se paran de cabeza y nunca consiguen a ninguna doncella que tenga los famosos siete palmos de cadera, y esto ocasiona que caigan en desgracia de Huemac y vi una serie de conflictos en la corte y una serie de intrigas que culminan en una serie de problemas muy fuertes que acaban por desintegrar el orden en la ciudad. Esta es una versión, la otra versión es de que Zacato Pilsin, ya se las comenté, gobierna Tula hasta el final de la ciudad y comete uno o dos errores importantes, una fuente dice que tomó pulque, se embriagó y se acostó con su hermana, que al despertar y ver lo que había hecho se sintió impuro y merecedor de seguir gobernando, abandona la ciudad y se sacrifica en una hoguera o se va hasta la costa y se embarca en una balsa de serpientes y dice voy a regresar en un año, ¿qué era? ¿Uno caña o dos cañas? no recuerdo el año, él dice que va a regresar de Occidente, alguien me preguntaba ayer, si efectivamente en algunos mitos se habla de que Zacato Pilsin, el famoso Quetzalcóatl, es un hombre barbado, particularmente barbado, el rubio no está definido virtualmente en ninguna fuente, los españoles aprovechaban muy bien este mito azteca, de que Quetzalcóatl iba a regresar por el oriente, en un año, cuatro caña, uno caña, no me acuerdo ahorita, y que era un hombre barbado para explotarlo en su beneficio, de hecho Moctezúme estaba convencido del que estaba llegando por oriente, era Quetzalcóatl, porque las crónicas decían eso, que él se había ido y había prometido volver, y que era un hombre barbado, la otra versión, efectivamente hay una versión que es la que manejan los Kichés y Cachiqueles, que son los grupos nahuas de Guatemala, ellos dicen que Quetzalcóatl vino de Tula hasta Chichen Itza, y es el famoso Kukulcán, que significa exactamente lo mismo, o sea Kukulcán sería la serpiente emplumada, igual que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada o serpiente preciosa, porque Kukul o Quetzal es pluma, es el ave y es precioso, y Cane es serpiente, entonces sería la serpiente preciosa, la serpiente emplumada, sería el mismo significado, entonces hay muchas crónicas sobre Quetzalcóatl, y unas dicen que se quemó en Veracruz, otras dicen que se embarcó y se fue hacia el oriente, y dijo que iba a regresar en algún momento de… Eso es una cosa muy aventurada, y un regalo reciente de los sajones, que decidieron que como efectivamente hay vikingos que llegan a América antes de los españoles, que como era rubio barbado, pues pudo haber sido un vikingo, pero nada hay evidencia. Sí, efectivamente hay, cuando menos en Escocia hay monumentos vikingos, en varios lugares, pero no, Quetzalcóatl es evidentemente una deidad relacionada con los linajes gobernantes toltecas chimecas, que efectivamente las crónicas todas dicen que sometido a un enfrentamiento con las fuerzas del mal que es Tezcatlipoca, recordemos que él es el dios del bien, las fuentes dicen que Quetzalcóatl es el que descubrió la metalurgia, enseñó la agricultura, enseñó la astronomía, los aztecas dicen que todos los conocimientos de la humanidad se le deben a Quetzalcóatl, sería el lado bueno, de la humanidad, y que él tenía un dios par, que es otro de los grandes dioses creadores de Mesoamérica, que es Tezcatlipoca, el espejo negro humeante, Tezcatlipoca sería su contraparte, sería la oscuridad, la guerra, la violencia, el sacrificio, la muerte, entonces en Tula, Tula se convierte en el escenario del enfrentamiento entre esas dos formas de la humanidad, la visión buena de la humanidad, la visión mala de la humanidad, entonces hay otra narración que dice que Tezcatlipoca para correr a Quetzalcóatl de Tula, lleva un espejo negro de obsidiana, un espejo mágico, y que entra a la corte y le muestra el espejo y la imagen que ve Quetzalcóatl en el espejo es tan horrenda y tan fea, que dice, no, dice no puedo salir de mi palacio, no puedo hacer ya nada, si mis súbditos me ven van a tener asco de mí, si tengo que irme y según esto de noche se esconde y se va y escapa, el ciclo de Quetzalcóatl es muy complicado, es muy complejo, pero siempre hay esto, siempre es el juego entre el bien y el mal, entre el pecado y la pureza, en unos casos Quetzalcóatl comete un pecado, se tiene que sacrificar, en otros Quetzalcóatl se ve a sí mismo y encuentra que hay un lado oscuro en él o un lado feo en él y se tiene que ir, pero siempre es esto, es un juego entre las fuerzas del bien y del mal representadas por Tezcatlipoca y por Quetzalcóatl, dos de los dioses fundadores, dos de los grandes dioses creadores de la humanidad, entonces tú lees eso en la ciudad de Quetzalcóatl, el estudioso del códice, se llama Paul, Paul, Kirchhoff es K-I-R-H-O-F, es K-I-R-H-O-F, Paul Kirchhoff, el libro lo van a encontrar en todas las bibliotecas, fue muy famoso en su tiempo, es como de los 70's, pero no lo van a encontrar a la venta, pero yo creo que si lo consiguen a la venta, les va a costar 3 o 4 mil pesos fácilmente, es un libro muy cotizado y ya muy escaso, pero es un espléndido estudio de este códice, de la historia tolteca-chichimeca, y un análisis profundo de él, de los mitos y de las incidencias históricas que sí pudieron haber existido en relación a este códice. Yo leí en un libro muy bonito que se llama El esplendor del México Antiguo, dos tomos que se escribieron, primero en los 50's y luego en los 70's, una narración de Jiménez Moreno, que él dice que en un escrito colonial se dice que se encontró una cueva en Veracruz donde encontraron los restos de Quetzalcóatl, esto no lo he vuelto a buscar, pero me llamó mucho la atención porque no es una narración prehispánica, es ya colonial, y en este texto colonial, en esta narración colonial se dice que andaban caminando y que encontraron una cueva y que adentro estaban los restos de Quetzalcóatl, el que lo publica Jiménez Moreno dice que sería muy interesante relocalizar la famosa cueva, el hecho es que este personaje, el señor Catópolis en Quetzalcóatl, casi seguramente existió, de ahí a que sea la magia esta tan increíble que lo rodea, el inventor de todo y el prototipo del bien, pues esto ya es un poquito el mito, o es mucho el mito, pero al parecer él existe, o sea es realmente un personaje histórico que gobierna la ciudad de Tula, que la funda y la gobierna, y que a lo mejor hasta podríamos encontrar su tumba en algún momento, ¿no? ¿Perdón? Sí, es el lado bueno y el lado mal, o sea él propugna por los sacrificios de cosas agrícolas y prohíbe los sacrificios humanos, Tezcatlipoca al revés, Tezcatlipoca quiere el sacrificio humano, es este juego de la vida y la muerte y el bien y el mal, ¿no? No tenemos fecha exacta, pensamos que alrededor del 970, una cosa así, sabemos que es el siglo décimo, principios del siglo décimo, 900 algo, bueno la fecha es así, la tenemos en las fuentes míticas, se supone que es en 1111, la fecha está dada por los códices, dicen que en 1111 fue abandonada Tula porque es Alcoa. No tenemos evidencia, las cruces que tenemos no son cruces, son los famosos árboles de la vida, los axis mundi, o sea las cruces que encuentran los españoles con las que ellos insisten que pudo haber habido uno de los grandes profetas, digo no de los grandes profetas, no es la palabra, uno de los grandes evangelizadores, recuerden que tenemos evidencia del viaje de San Brandon, San Brandon, un irlandés que navega desde Irlanda, un monje irlandés que no me acuerdo si en el siglo VIII o IX navega desde Irlanda hasta lo que va a ser Vinyar, lo que va a ser América para los noruegos, hay evidencia de que sí llegó a América San Brandon, en un bote de cuero, pero es lo único que sabemos, ya no tenemos evidencia de más. Sí, son los mapas de Vinyar, de América. Pues la teoría está ahí, bueno, regresemos al punto, porque como tenemos cierta prisa, tenemos que ver toltecas y mexicas en una sola sesión, les pedía que sí redujéramos un poco las intervenciones. Bueno, este es Tula, lo que queda de Tula, Tula en su momento de apogeo, era una ciudad de entre 12 y 15 kilómetros cuadrados, Tula tiene dos momentos de fundación, o sea, Tula se divide en dos grandes partes, uno es lo que se llama el Tula Chico, que está al norte de esto, que es el corazón de Tula, y ahí encontramos una arquitectura que recuerda un poco a la teotihuacana, hay talud tablero con moldura, hay palacios de tipo teotihuacano, y esto nos podría hablar de que Tula fue fundada tempranamente, quizá antes de las mismas fechas que tenemos, o que hay un asentamiento teotihuacano en el mismo valle. El valle de Tula es un valle que actualmente uno podría verlo rico, digo, podría verlo pobre, porque es donde está la cementera, es una zona seca, sin embargo, es un valle que tiene varios ríos, que tuvo agua permanente, hay una gran cantidad de recursos en términos de piedras que se pueden utilizar para construcción o para instrumentos, o sea, era una zona agrícola potencialmente rica, entonces Tula ahora la vemos muy triste, pero definitivamente la Tula, según los estudios de Polen, la zona, el valle era bastante fértil. Ahora, Tula queda poco de ella realmente, para ser esta ciudad que dicen los códices, que dicen los códices aztecas, que era una ciudad donde en los palacios de Quetzalcóatl, cada cuarto era de un material precioso, había un cuarto de concha, uno de jade, uno de plata, o sea, platican las fuentes, narran el palacio de Quetzalcóatl y es algo inimaginable, todo esto, como les comento, es esta creencia de que todo lo bueno viene de Tula, entonces, de hecho, lo que queda de Tula, pues realmente podría ser difícilmente el reflejo de una ciudad tan maravillosa y tan rica, como dicen los códices, y ya les comenté que hasta 1945, se había sostenido por los estudiosos la idea de que la Tula era la fuente, la famosa Tula de Quetzalcóatl tendría que ser Teotihuacán, porque era la única ciudad tan grande y tan magnífica para que pudiera ser esta maravillosa ciudad del gran creador, es en el 46 que a raíz de un estudio profundo de ciertos códices, se ve que hay una mención particularmente interesante, que es el hecho de que Tula es Tola en Jicocotita, o sea, Tula junto al Cerro Jorobado, el estudio de las fuentes coloniales lleva al descubrimiento que el Cerro Jorobado está junto a Tula Hidalgo, y de que en términos de cronología, efectivamente la única Tula que pudieron haber conocido los aztecas, pues es esta Tula, o sea, esta es Tula de Quetzalcóatl, aunque hasta los 40 es cuando se define que no es Teotihuacán. Bueno, Tula es interesante porque igual que las ciudades que acabamos de ver ayer, es una ciudad en la cual hay un nuevo orden, un nuevo orden muy importante que es el orden de los guerreros comerciantes. Tula como arquitectura, por ejemplo, a diferencia de Teotihuacán, en Tula van a aparecer, como están apareciendo al mismo tiempo en el área maya, un nuevo tipo de arquitectura, que es la arquitectura de grandes pórticos, columnados, con enormes techos, que está asociada a la reunión de una nueva clase social que requiere de espacios muy grandes para manifestarse. ¿Qué significa esto? No es lo mismo tener un gobernante único que requiere un palacio y quizá algún salón de trono o alguna zona donde convivir con la nobleza, pero en función de este grande y único y poderoso gobernante que le encontramos con una clase que es un estrato global, que son los guerreros, de los cuales hay varios jefes de guerra y el guerrero tiene, a diferencia del sacerdote, un problema esencial. Piénsenlo en términos de que el guerrero, su atributo es su fuerza física, su valor y su astucia y expone la vida en cada uno de los eventos en los que participa como el gran representante de su sociedad. En esa medida el guerrero requiere un premio en directo, o sea, los guerreros tienen como característica importante como estrato el que requieren ser premiados personalmente, o sea, no es como el sacerdote, el sacerdote no expone la vida, el sacerdote forma parte de un culto y como parte de un culto participa de la riqueza de ese culto. El guerrero es un personaje social que requiere ser premiado y reconocido en directo, tiene que ser retratado, tiene que recibir premios en efectivo en términos de recuperar el esfuerzo y el riesgo que corre, el valor que despliega. O sea, para nosotros esto puede sonar difícil, pero piénsalo en términos de lo que implica el ser un guerrero. El guerrero tiene que ir a guerrear y a demostrar que es el mejor, y a exponer la vida y darla en términos de demostrar que como parte de una forma de vida él tiene que ser tan bueno con sus competidores. Entonces los guerreros requieren esto, requieren ser representados, requieren ser reconocidos en vida y no esperar a llegar al paraíso de Tlaloc. El guerrero tiene que recibir en vida esto. Y vamos a encontrar que este tipo de grandes salones, una constante, son las banquetas con enormes procesiones de guerreros. Sabemos que hay banquetas que a lo largo de todas estas salas, en las cuales se sentaban los guerreros a los rituales de la guerra, a discutir las estrategias, etc. Y esto nos habla de que la arquitectura va a reflejar un gran cambio y este gran cambio lo vemos en estos enormes salones de columnas en los cuales podemos reunir decenas e incluso cientos de gentes a discutir una nueva actividad que es la central de la sociedad, que es la guerra. Esta misma disposición la estamos viendo, se los comenté el año pasado, para el año, entre el año 700 y el año 900, en el área maya central, empieza a aparecer una nueva construcción que es mucho más grande que todas las anteriores que se habían hecho, que se le llaman en los códices el Polna, o el Popolna, o el Polna, que es el salón donde se reúnen los guerreros a discutir la estrategia y en Palenque estamos viendo aparecer y en muchas ciudades estamos viendo aparecer que la nobleza que antes no aparecía nunca retratada, o sea los virreyes, los jefes de guerra, empiezan a retratarse por todos lados, esto nos habla de que la guerra se convierte en la nota dominante y el guerrero aparece socialmente, empieza a ser retratado y empieza a ser reconocido como un estrato gobernante muy poderoso dentro de una sociedad en la cual hasta ahora solo aparecía una sola familia que era la familia del señor supremo. Entonces esto es lo que vemos en Tula, es la arquitectura esta de los grandes salones, de las grandes banquetas donde se puede sentar y todas ellas con procesiones de guerreros, o sea Tula es una ciudad en la cual vemos que el gran gremio son los comerciantes guerreros, son los dueños de la sociedad, los que están al frente en términos de un estrato social, si hay efectivamente representaciones de dioses, pero la gran masa de la arquitectura y la gran masa de representaciones son Seacatopilsin, el señor este y los guerreros. Era comerciantes y guerreros, ya les comenté que al parecer los guerreros aparecen muy asociados al comercio a larga distancia, o sea no se puede comerciar en un territorio tan vasto, poblado de tantas tribus y tantos peligros sin llevar guerreros por delante, atrás o siendo los mismos comerciantes guerreros, de hecho los aztecas están usando a los guerreros como mercaderes y espías y como llevan guarniciones, llevan escoltas de guerreros, es necesario, el comercio en esa época debe haber sido riesgosísimo, eran meses cargando artículos valiosísimos, cruzando territorios que estaban bajo el control de quién sabe quién, entonces el guerrero en Mesoamérica del año 900 y antes aparece asociado al comerciante, al comercio a larga distancia que se convierte en una actividad primordial en Mesoamérica, ahí vamos a los atlantes. Esto es el corazón de Tula, es la gran plaza de Tula, con su momostle o altar central, el famoso templo de Tlalhuizcalpantecutli, o sea el templo de los atlantes, Tlalhuizcalpantecutli, esta palabra es difícil de pronunciar, Tlalhuizcalpantecutli es una de las advocaciones, o sea una de las manifestaciones de Quetzalcóatl, Tlalhuizcalpantecutli es la advocación de Quetzalcóatl como Venus, como la estrella de la mañana, entonces Tlalhuizcalpantecutli es Quetzalcóatl como Venus, Venus es un planeta que para finales del clásico está en toda la iconografía de la guerra, de hecho los eventos, el glifo entre los mayas que significa guerra le hemos llamado también evento de Venus, ¿por qué? porque al parecer Venus, los ciclos de Venus son los que determinan los días buenos para ir a la guerra, entre los mayas eso lo tenemos perfectamente reconocido, Venus es el planeta con cuyo ciclo se regula la guerra y aquí estamos viendo que los guerreros en el gran templo, están en el gran templo de Venus, o sea de Quetzalcóatl como Venus, Venus es el planeta, los mayas dicen que Venus es el planeta que punza, el planeta que sangra, o sea es una estrella de la guerra, es un astro, no es malo, esto quede claro, es un astro violento, entonces Venus se convierte en un símbolo, los mayas es el glifo de Venus, es el glifo de guerra, es uno de los símbolos de la guerra, le llamamos eventos de Venus a las guerras y aquí también aparece Quetzalcóatl como Venus aparece como el Tlahuizcalpantecutli, el señor de la guerra, estamos viendo todo esto, está muy en relación, entonces este es el templo de los atlantes, el templo de Tlahuizcalpantecutli, la gran columnata y por supuesto el lugar donde se decapita, el lugar donde se escenifica la guerra que es el juego pelota, juegos de pelota de tula, este es el juego chico, hay un juego pelota de más de 90 metros, una inmensidad de cancha, quizás cómo se jugaría, no sabemos, pero está apareciendo esto, ¿qué más aparece con ellos? Aparece con ellos el Chacmol, este personaje, esta deidad, esta especie como del Mercurio de los mesoamericanos, recuerden que Mercurio es el mensajero de los dioses, el Chacmol parece que cumple esta función, el Chacmol tiene normalmente un recipiente sobre su pecho en el cual se coloca la ofrenda, entonces pensamos que el Chacmol dado que no controla ningún fenómeno de la naturaleza, no está registrado como un dios, pudiera ser el mediador, el que lleva la ofrenda, el que lleva la ofrenda a los dioses, este aparece con los Toltecas, el Chacmol, lo tenemos en Tula, tenemos los Atlantes, o sea, estas enormes columnas que soportan el techo pero que son de forma humana, esto aparece con ellos, y aparece otra cosa muy importante que es este ritual de los Zompantli, los altares de cráneos, están en Tula, están también las águilas devorando corazones, también aparecen en Tula, esta parafernalia, el sacrificio de humanos sacando el corazón aparece por Tula por primera vez en gran escala, en Teotihuahua no tenemos evidencia del sacrificio de corazón, esto llega con los Toltecas Chichimecas, es una costumbre de los que están llegando y aparece ya aquí en Tula, vamos a ver ahorita algunos ejemplos de corazones, o sea, están decapitando y están ya sacando el corazón como símbolo, ¿qué más podemos decir de Tula? ¿la siguiente? Sí, de hecho tenemos un solo ejemplo extraño que ha sido difícil de interpretar, en Piedras Negras en Guatemala, en una estela más o menos del año 770, está sentado un gobernante subiendo al trono y al pie de él hay un cautivo abierto por la mitad, pero más o menos a esta altura y se ve el cuchillo, un enorme cuchillo encima de él, algunas gentes han querido ver en esto la aparición del famoso sacrificio de corazón pero no tenemos evidencia de sacrificio de corazón en los mayas hasta Chichen Itza, ahí sí ya lo tenemos claramente representado, ahí hay águilas cargando corazones, pero entre los mayas del clásico al parecer no hay sacrificio de corazones pero hay esta extraña estela que ahí está seccionado un fulano sacrificado en frente de un gobernante que está subiendo al trono pero no se ve que están sacando el corazón, o sea no tenemos representaciones de corazones extraídos en el área maya del clásico, es hasta el posclásico que aparece, pues les digo, les dejo esa inquietud de que en Piedra Negra hay esto, tendríamos que abordar más, Piedra Negra se supone que es el camino por el cual van a bajar por el uso más cinta los famosos mayaputunes, o sea los maya mexicanos, entonces podría estar en relación, de hecho Tatiana Proskuriakoff la gran epigrafista ya dice que ella en Piedra Negra ve la presencia de los maya mexicanos desde el año 800, pero esto está por probarse. Esto es Tula, aquí está el famoso Coatepantli, esta es otra cosa que aparece con los toltecas, el Coatepantli, el Coatepantli es la barda que rodea el gran recinto sagrado, recuerden que todo el recinto sagrado de Tenochtitlán está rodeado por un Coatepantli, Coatepantli significa muro de serpientes, Coatepantli, es el muro de serpientes y es una pared o una barrera arquitectónica en la cual hay serpientes, lo vamos a ver en muchos lugares a partir de este momento, Coatepantli no aparece antes, el muro de serpientes que es el que rodea el recinto más sagrado. Aquí queda un pedazo del Coatepantli, están los grandes salones columnados que ya les platiqué, está el templo del Tahuizcarpantecutli, está acá el gran juego pelota, el juego pelota 2 que este es pequeño junto al juego pelota 2, este es un dibujo muy esquematizado, esto sería el corazón, la plaza principal de Tula, dos gigantescos juegos de pelota, los grandes salones de reunión de la nueva clase, los guerreros toltecas y el salón principal de adoración, otra cosa que aparece son las famosas columnas de serpiente, o sea, las columnas que es una serpiente, la cabeza está al pie, sube el cuerpo y la cola sostiene el techo, estas columnas de serpiente que vamos a encontrar en Chichen Itza también aparecen aquí en Tula primero, entonces esta es una nueva arquitectura, muy en relación con Quetzalcóatl, muy en relación con la noción esta del sacrificio humano de corazones como ofrenda al sol y la clase guerrera por todos, los tronos tienen guerreros, las banquetas tienen guerreros, procesiones de guerreros, las columnas mismas son guerreros, o sea, el guerrero es aquí el gran elemento social, la que sigue, miren, vean el gran salón, lo que fue el gran salón de la gran columnata en frente del templo, aquí quedan restos de lo que eran las columnas con serpientes y arriba están los atlantes, brevemente les comento que hay toda una discusión en arqueología sobre si los atlantes estaban ahí arriba o no, todos los arqueólogos a los que les pregunten les van a decir que no estaban ahí, que esto fue una reconstrucción arbitraria de Jorge Acosta, ya les comenté yo que yo trabajé con Jorge Acosta y le pregunté, ya cuando tuve confianza le pregunté varias preguntas difíciles y una de ellas fue y le dije, oiga doctor, ¿por qué dicen los arqueólogos que usted subió los atlantes allá arriba y que estos no estaban allá arriba, que no hay información suficiente para demostrarlo? Dice, mire, esto es muy simple, creo que en la siguiente lo podemos ver, ahí está, dice, yo encontré los atlantes abajo, dice, efectivamente los atlantes estaban abajo, regresa la una para que vean, hay tres órdenes de columnas aquí, o sea, las columnas de adelante son atlantes, las de atrás son rectangulares y las de mero atrás son circulares, o sea, hay tres formas de columnas en el templo de Tlaxcucca de Patecutli, entonces, dice, la siguiente, dice, yo me encontré una gran rampa de tierra, dice, encontré abajo los atlantes todos desmembrados, estaban todos tirados al pie de la rampa, dice, en la rampa me encontré el segundo orden de figuras, o sea, las columnas rectangulares, dice, y arriba me encontré las columnas circulares, todavía muchas de ellas en pie, dice, yo lo que deduje fue que los aztecas tenían la costumbre de llevar todos los dioses de las regiones que conquistaban a algo que llamaban ellos la prisión de los dioses extranjeros, o sea, ahí concentraban las esculturas de las ciudades que ellos capturaban, a los dioses se los traían, las esculturas se las traían, entonces, Jorge Acosta dedujo que dado que los atlantes están al pie y luego los otros están a la mitad y los otros están arriba, los aztecas estaban bajando en una rampa de tierra esos atlantes cuando llegó la conquista, esa es la teoría de Jorge Acosta, entonces, dice, no estoy tan mal, dice, el último orden estaba arriba todavía, dice, el orden del medio estaba sobre la rampa y el orden de adelante estaba desmembrado al pie, lo que hice fue en ese mismo orden yo los reinstalé arriba, dice, yo la explicación que tengo es que los estaban llevando a la prisión de los dioses extranjeros puesto que estaba la rampa de tierra que yo encontré y estaban regados en la rampa arriba del templo y al pie los tres órdenes de columnas, entonces, se los dejo ahí como recuerdo del doctor Acosta a quien todo el mundo ha acusado de haberse inventado los atlantes arriba, esta es una reconstructiva de justo lo que encontró Acosta el descenso de las famosas esculturas por parte de los aztecas o al revés la subida por los toltecas de las famosas esculturas. ¿La que sigue? Ahora, ¿qué son estos famosos guerreros arriba? Pues son, como ya les comenté, ni más ni menos que Quetzalcóatl en su advocación del Tlahuizcalpantecutli. A Quetzalcóatl se le reconocen por varios atributos pero uno de los más fáciles de reconocer es el pectoral de mariposa. Esta cosa que tienen aquí es uno de los símbolos más conocidos de Quetzalcóatl, es el pectoral de mariposa, también usan una nariguera de concha, esto también es un símbolo de Quetzalcóatl muy común o como dios del viento un enorme pico, un enorme, le llamamos máscara bucal, una especie de pico de pato que es cuando es el dios del viento pero esto que ustedes ven es sin duda ningún el pectoral de mariposa de Quetzalcóatl, Tlahuizcalpantecutli. En los lados de estos guerreros en una de las manos tienen el atlat, están sosteniendo y en la otra tienen un manojo de dardos, entonces estamos viendo que es el arma de prestigio de la guerra, de la nobleza guerrera es el lanzadardos, creo que no traigo fotos de lado pero aquí arriba no hay atlantes, no puede ser, los he visto regados hasta en la embajada de Australia. Bueno, ok, entonces estos son los atlantes, son representaciones de Quetzalcóatl como Tlahuizcalpantecutli, recuerden como Venus guerrero, o sea, este es el Venus de la guerra, o sea, no es el dios pacífico que inventó la agricultura y la metalurgia, este es Venus el dios de la guerra, el señor de la violencia, la estrella, la estrella que punza como dicen los códices, entonces aquí tenemos a Quetzalcóatl como Venus, como el que flecha, la que sigue, lo mismo, la que sigue, este es el Coatepantli de Tula que está atrás que rodea el gran recinto y una parte de él está todavía en pie atrás del templo del Tlahuizcalpantecutli, el Coatepantli le va a dar serpientes efectivamente pues tiene serpientes, miren el cascabel, el cuerpo y la cabeza y de ella están saliendo esqueletos semidescarnados porque si ven tiene todavía la piel de la mano, esto es una alegoría de la muerte y la resurrección de la tierra, recuerden la serpiente es el símbolo de la tierra y es la que engulle a los muertos pero es a la vez de la que resucita la vida entonces esto es una alegoría de ambas cosas o sea la serpiente esto es la tierra que engulle a los muertos pero de los cuales pero que es también la que les permite resucitar de cualquier forma aquí es un símbolo de sacrificio de guerra la siguiente que mala foto bueno esta es una procesión de jaguares que llevan en la mano este jaguar lleva un corazón en la mano debe haber alguna foto mejor vamos a encontrar mucho en Tula nada más que aquí la foto es verdaderamente asesina este es el hombre pájaro serpiente tenemos águilas y tenemos jaguares estamos ya en el antecedente directo de lo que van a ser las órdenes militares aztecas o sea en Tula ya aparece esta idea de que el jaguar y el águila el día y la noche que ya vimos aparecer mucho antes son el epítome de los guerreros son los animales ahora si que he dicho como biólogos el animal más alimenticia es el jaguar y el águila en la tierra y en el aire entonces van a convertirse en los símbolos de los guerreros las famosas órdenes de guerra de los aztecas son los caballeros águila y los caballeros tigre entonces ya estamos viendo aquí al águila y al tigre como animales que comen corazones que alimentan al sol con corazones este es el zompantli de Tula el famoso altar de cráneos otro de los grandes constantes a partir de este momento es la costumbre que los decapitados se ensartan por las sienes y se ponen en unas largas varas y dicen los españoles que el zompantli de Tlatelolco tenía 80 mil cráneos algo así como 2.7 kilómetros de cráneos en línea a los que les gustan las cifras pero es que tenemos que pensar en algo lo vamos a ver con los aztecas o sea esta noción de la vida y la muerte es la misma noción que ya les platiqué que permea toda Mesoamérica o sea ellos saben que el fenómeno total se compone de dos partes aparentemente opuestas pero que no puede existir la una sin la otra los aztecas lo van a llevar al extremo los aztecas saben que para que la vida exista tiene que algo morir o sea de la muerte resurge la vida de matar y de comer se alimentan de la muerte del enterramiento resurge la semilla etcétera o sea es una noción necesaria o sea no es que sean salvajes no es que quieran sacrificar por por crueldad lo que menos hay en el mundo prehispánico es crueldad para ellos es la naturaleza la que exige este tipo de actitudes es lo mismo ahorita lo vamos a ver pero entonces este es el problema el problema es el sacrificio no será que los españoles quisieron darnos otra versión de que eran no mira cuando se excavó en Tlatelolco se encontraba una buena parte del Zompatli de Tlatelolco no encontramos tantos cráneos como dicen las fuentes los españoles exageraron mucho la cantidad de sacrificados y la cantidad de cráneos del Zompatli pero si encontramos fácilmente no recuerdo más de 200 cráneos ensartados estos son los que se conservaron no sé lo que quedó de la destrucción de Tlatelolco ha habido varios cientos cuando menos si no es que algunos millares no es exacto pero bueno este es el templo B este templo tiene una pequeña anécdota este lo arregló Jorge Acosta para medir los escalones y poner los escalones de la pirámide de Tlatelolco al Pantecutli no tenía los escalones entonces excava este mide los escalones y hace la escalera otra este es el gran juego de pelota el juego de pelota 2 el otro que vimos este juego de pelota es gigantesco y tiene una característica interesante al final esto que ven aquí este pequeño bulto oscuro es un temazcal estamos viendo que igual que en el área maya en Yaxilán el edificio más bueno dos edificios adelante está el temazcal o sea el juego de pelota requiere de purificación estamos centrando en un plano del universo es uno que entrar libre de ciertas actitudes o de ciertas impurezas de espíritu y de cuerpo entonces hay una relación muy directa entre la purificación el temazcal y el juego de pelota obviamente los temazcales se van a convertir en método de purificación general de Tenochtitlan las mujeres después del parto van al temazcal los guerreros van al temazcal los sacerdotes van al temazcal pero de las primeras asociaciones muy claras es el juego de pelota y el temazcal obviamente esto es lógico para nosotros en términos del ejercicio que implicaba el juego de pelota el pensar en un baño de vapor pero es un problema también de purificación la gran pregunta es van al temazcal antes o después del juego o van antes y después ¿no? ¿qué es temazcal? temazcal es una especie como de cuartito una especie como de iglú bueno los que hemos conservado cuadrados y en forma de iglú en estos cuartos lo que se hace es que se acomodan piedras muy calientes entra la gente al temazcal y se echa agua encima de las piedras calientes y se levanta el vapor es un baño de vapor como los que tenían los romanos para sudar pero el temazcal prehispánico tiene como característica muy importante el que se emplea para curaciones o sea se varean con varas según la enfermedad se frotan con ciertos tipos de plantas para que los poros se abren se absorbe el principio activo de la planta y se curan el temazcal es curativo es depurador es purificador también en el plano religioso entonces es un cuartito hay muchas formas de temazcal los temazcales más grandes que yo conozco están en el área maya en piedras negras justamente hay temazcales donde caben fácilmente 25 gentes pero los temazcales normales de México son para una familia o sea 5 o 6 gentes nada más y normalmente son de forma como medio de iglú entonces aquí hay un temazcal en el juego pelota grande de Tula la siguiente ¿le puede dar un poco de foco? ¿se puede? no sé qué tal está la foto ya no recuerdo bueno no, hacia el otro lado ya te pasaste ahí va esta es una reconstructiva de lo que debió haber sido la gran plaza de Tula con su atlante y las almenas los tableros de tigres y águilas las dos grandes columnas con serpientes la siguiente a ver si hay una mejor ¿sabes qué? está en bajo sube la luz ¿no? ¿está a todo adelante? sí ok bueno entonces es un error mío ¿ven? aquí hay un chacmol el famoso chacmol que les dije que es el que tiene el plato en el cual se coloca la ofrenda que se va a convertir después en ¿mandé? ¿cómo es el término chacmol? chacmol pero esta es una palabra que inventó un explorador francoamericano el siglo pasado Auguste Leplonjón descubre un chacmol en Chichén y él inventa el nombre de chacmol o sea es un término reciente es un híbrido de maya y mexicano pero no tiene una traducción directa o sea sería el él lo está tomando un poco de la idea esta de los tlaloques o sea los diosesitos que sirven a tlalo que le llevan los mensajes el chacmol sería un poquito la idea del chacmol pero la palabra es un híbrido que él inventó o sea de hecho él lo que dice es que el chacmol es un personaje debe haber alguna foto adelante es una gente acostada de espaldas con las piernas flexionadas y las manos aquí con una bandeja o una olla o una superficie plana en el pecho y tiene como característica para tenostriliano para tula que es asexuado o sea no tiene características sexuales reconocibles sin embargo para occidente para los tarascos tenemos chacmol masculinos pero hasta hace poco pensábamos que los chacmoles eran entes asexuados o sea no tenían una relación clara con algún sexo ahora sabemos que hay chacmol masculinos en Michoacán entonces el chacmol es el mensajero es el que se coloca la ofrenda en él y la lleva a los dioses pero aparece específicamente en Tula la que sigue este es un palacio tolteca uno de los palacios toltecas si ustedes observan es mucho la idea de los palacios teotihuacanos o sea una serie de patios que iluminan y ventilan y habitaciones alrededor de las cuales normalmente uno es más grande pero si ustedes se fijan aquí ya el estricto orden teotihuacano en el cual había un gran patio cuartos menores alrededor y al fondo del gran patio este el cuarto principal aquí ya no existe y hay una hay una mayor democracia o sea hay cuartos de todos tamaños y ya no hay o sea ya no estamos viendo que haya una sola gente como el padre de familia el gran jefe de la familia aquí el palacio tolteca es un poquito más complejo en términos de que nos habla de que hay varias gentes de igual importancia dentro del palacio y la traza es mucho más irregular mucho más aleatoria en términos de distribución igual lo que sigue conservando esto es una sola entrada y dicen las fuentes es que la entrada en L o sea la entrada al palacio la única entrada al palacio es en L y no se podía entrar más que de uno en fondo son sociedades guerreras entonces se entra nada más en uno solo y es de entrada de vuelta en L para que uno no pueda ver lo que está pasando al interior en el caso de Teotihuacan la vuelta en L iba a dar al patio principal normalmente esta vuelta iba a dar al patio más grande la que sigue esto es lo que les comentaba que tiene ustedes uno muy parecido abajo limpiando ese es el Quetzalcóate el hombre pájaro serpiente aquí está el personaje y sale de una extraña criatura aquí ven la lengua que es una lengua de serpiente aquí está el ojo acá está el otro ojo son los ojos de esta criatura aquí tenían una especie como de cejas muy rebuscadas entonces de la boca de esta criatura sale el hombre este pájaro acá están las plumas y la lengua de serpiente entonces ese es el Quetzalcóate finalmente y eso es exactamente lo que vamos a tener en Chichen Itza el hombre pájaro serpiente en el templo de los guerreros muy parecido a este con la diferencia de que ahí tiene patas de jaguar o sea se le ven unas patas tiene patas y tiene alas pero entonces es esta noción de el hombre como el pensador el que crea el que hace en los atributos de la serpiente que es la tierra y el ave y el cielo o sea es la noción de moverse en los tres ámbitos el intelectual y los ámbitos del universo es una noción muy bonita la del hombre pájaro serpiente que es el famoso Quetzalcóate la serpiente emplumada pero en abocación de persona ya no es aquella víbora que vimos en Teotihuacán aquí ya tiene como atributo adicional el que tiene un hombre como parte de esta composición es una serpiente emplumada pero es el hombre también es el cerebro el humano la que sigue en el templo mayor no se encuentra un chacmol también que tiene un saldo sí es uno de los dos elementos del templo mayor lo vamos a ver adelante uno es un chacmol el otro es la piedra de los sacrificios esto es lo que apareció recientemente en Tula es una cota una especie de chaleco militar de concha de concha del pacífico esta es de concha de espóndilos es una concha que usan mucho los mayas se usan mucho en toda Mesoamérica como atributo de riqueza entonces este es un espléndido chaleco de concha compuesto de muchas conchas y que nos va a recordar después las cotas de guerra de los aztecas que son cotas de lana y de tejido de piel embebido en salmuera para que se vuelva duro duro y luego recubierto de plumas ornamentalmente y dicen los españoles que eran difíciles de atravesar con una espada que eran bastante resistentes porque las almueras el tejido se vuelva el tejido de algodón acolchado el acolchado de algodón y el cuero se vuelven muy duros entonces aquí tenemos uno que es más bien ornamental de concha es un chaleco militar de concha los toltecas sin ser esta maravillosa civilización que dicen los aztecas que eran capaces de crear todo recuerden que dicen las fuentes que en el reino tolteca el algodón nacía coloreado o sea esta es una de las nociones extrañas el algodón ya nacía de color ya nací lava ya no había que pintarlo ya nacía de color esto era producto de la gran sabiduría de Quetzalcóatl entonces efectivamente tula difícilmente es tan rico y tan hermoso como dicen los aztecas que era sin embargo de que eran unos espléndidos talladores unos espléndidos trabajadores de piedra y de jada y de concha esto no hay ninguna duda es el famoso coyote emplumado que se robaron cuando el robo del museo de antropología afortunadamente ya se lo había robado una vez antes se volvieron a robar y se recuperó está un poco fuera de foco ¿le puedes dar un poco de foco? es de concha nácar ¿la que sigue? ¿y qué es? pues finalmente es esto estamos en el preámbulo de las órdenes guerreras recuerden que las órdenes guerreras de Tenochtitlan tienen como atributo el que el uniforme tiene una cabeza del jaguar o una cabeza del águila o una cabeza de otro animal de combate por llamarlo de alguna forma y se asome el rostro del guerrero a través de esta cabeza así que estamos viendo exactamente esto los toltecas ya usan este tipo de cascos militares a través de los cuales que son cascos de animal aparece la cabeza del guerrero esto es una maqueta de un templo de la época esta no se encontró en Tula pero es una de las dependencias de Tula vean como los templos ya son muy parecidos a los que van a ser los templos de Tenochtitlan o sea son templos con un friso decorado ornamental con las almenas que ya vimos en Teotihuacán los aztecas lo que van a hacer es que este friso lo van a decorar con clavos de piedra o con cráneos pero esencialmente la decoración y la forma ya son la forma que van a tener ya poco después para los aztecas y una novedad arquitectónica interesante es lo que llamamos nosotros la alfarda o sea la lateral el pasamanos de la escalera por llamarlo de alguna forma aunque no es un pasamanos remate en un dado sobre el cual van los incensarios o los portestandartes esto ya es muy posclásico la arquitectura posclásica se caracteriza porque la alfarda remate en un dado le llamamos nosotros y sobre ese dado va el gran bracero o va el portestandarte es un personaje que carga un estandarte esto es muy posclásico le permite a uno reconocer la arquitectura del posclásico la que sigue esta pieza es una de mis favoritas porque es de las que pueden en muestra la paciencia y el talento y el talento del pueblo prehispánico esta es una vasija de tecali de un tipo de alabastro que está en proceso de talla o sea se quedó a la mitad del camino la estaban tallando y ahorita vamos a ver un acercamiento son puros puros agujeros con una caña hecha con este cuarzo de morelos que es muy duro entonces la caña se gira se gira se gira se gira con el arco hasta que se va haciendo un agujero y después se rompe y se bota y así van haciendo agujeros y agujeros y agujeros y agujeros hasta que consiguen hacer el hueco del interior la siguiente dale foco a ver si puede un poquito más si ven los huecos los huecos del taladro ya te pasaste los huecos del taladro todo todo la vasija de piedras se está tallando con una caña con una caña que se gira rápidamente con un arco y abajo tiene una una arena sílica que es muy dura sabemos que la traen de morelos entonces imagínense el tiempo que toma con una caña de carrizo aunque el carrizo es muy duro porque también contiene mucho sílice pues se desgasta entonces van haciendo agujero tras agujero tras agujero en Tula todavía el metal es muy muy raro o sea no hay no hay casi metal como para haber pensado en herramientas de metal esto nos habla de una paciencia infinita para hacer todos los huecos y después botarlos y hacer el hueco o sea esta pieza es maravillosa porque uno ve la imaginación para resolver algo como esto el resultado es inimaginable en términos de haber usado una técnica como esta finalmente las paredes se pulen con cuero y arena hasta dejar una superficie perfectamente brillante impecable pero el trabajo básico es el vaciado eso es dificilísimo con estas herramientas la que sigue esta salió en Tula esta pieza es tolteca los toltecas tienen calendario siguen usando un sistema similar al de los apotecos o sea de cuentas de punto y raya o sea de a 5 y 1 pero todavía tienen muchos glifos parecidos a los apotecas pero ya aparecen muchos que vamos a reconocer claramente el calendario mexicano o sea el toxtli el cali este tipo de símbolos del calendario mexicano van a aparecer ya aquí en Tula todavía mezclados un poco con el calendario zapoteca la siguiente y la maravilla de todas es este hecho de que si ustedes ven esto y ven esto pues hay un parecido inexplicable o sea en Chichén hay todavía mucha gente muchos investigadores hasta la fecha siguen sosteniendo que los toltecas fueron hasta Chichen Itza nuestro problema explicativo es complicado en términos de las fechas o sea Chichén la etapa la etapa tolteca de Chichén anda alrededor de 1200 a partir del 1200 y Tula está decayendo más o menos en el 1111 entonces es posible que la teoría esta de que los toltecas van a ir hasta allá tuviera algún trasfondo de verdad lo que si nadie puede negar esto sí todos los investigadores lo aceptamos es que los que están construyendo el Chichén nuevo el Chichén Maya mexicano y los que hicieron Tula responden a la misma religión tienen creencias muy similares y posiblemente son de las mismas etnias de gobierno son gobernantes son mercaderes guerreros de origen tolteca mi teoría personal es de que aquí en el famoso Chicalango lo que va a ser el famoso Chicalango del gran mercado al que vienen los aztecas para comprar el cacao y conversar con los mayas donde se encuentran mayas y aztecas para mi Chicalango es un punto de fusión donde los del altiplano bajan al país de Lule a la selva y los de la península vienen a la selva también para mi más que pensar que los toltecas desde este punto vienen hasta este punto es muy posible que haya habido un constante ir y venir de guerreros comerciantes que efectivamente los que están viviendo aquí empiezan a tomar las costumbres y las ideas de los toltecas y finalmente acaban diciendo que ellos son toltecas que los hitzales dicen que sus gobernantes vienen de Tula los cachiqueles y quichés en Guatemala cuando llegan los españoles en los títulos de Totonía Capán y en muchas crónicas que los españoles conocieron cuando llegaron a Guatemala los gobernantes quichés y cachiqueles particularmente dicen que ellos vivieron en Tula que vienen de Tula o sea que sí efectivamente a la descomposición de Tula y quizá antes de que Tula se descomponga hay un gran movimiento del altiplano hacia el área maya en algún momento el doctor Piñachán postuló al revés dijo que él encontraba los estilos toltecas antes en Chichén que en la propia Tula pero las cronologías recientes que ha estado haciendo Peter Smith un alemán que trabaja en Chichén que es el director actual de Chichén están probando que Chichén es posterior a Tula Chichén está alrededor del año 1200 y Tula está alrededor del año entre alrededor 1000 1100 y ya está desapareciendo si es muy posible que los toltecas estén viniendo tan lejos como Chichén desde acá bueno puede haber sido Quetzalcóatl pero no hay certeza ninguna lo que sí es cierto es que las fuentes dicen eso que el que fue a Chichén fue Quetzalcóatl el famoso Kukulcán las fuentes dicen y Kukulcán llegó a Chichén y fundó Chichén y nos enseñó los sacrificios en el cenote esto aparece en Chichén Itzá con la llegada de los toltecas y efectivamente hay dos Chichénes hay un Chichén al sur que es el Chichén viejo que le llamamos nosotros que es totalmente de arquitectura PUC que es igualito Xmal y este desaparece más o menos en el 900 se declina en el 900 y a partir del 980 una cosa así empieza a florecer el Chichén nuevo que tiene su cúspide en el 1100-1200 que es el Chichén mayatolteca con todas las características lo mismo que vimos en Tula los atlantes los chacmoles las columnas serpentinas el hombre pájaro serpiente los águilas comiendo corazones los jaguares comiendo corazones todo esto aparece en Chichén tal cual como si hubiera sido copiado y encima de todo el templo principal el templo de los guerreros y el templo de Taguscalpantecutli tienen las mismas enormes columnatas al pie tienen las mismas serpientes soportando las escaleras o sea es virtualmente una copia uno del otro y la escala es casi casi la misma ¿no? ¿en qué tamaño de los atlantes? no aquí lo que tenemos son las columnas serpentinas o sea estas enormes serpientes y tenemos atlantes chiquitos o sea el trono del templo de los guerreros al fondo tiene unos atlantitos que están cargando el trono no, no tenemos los grandes los huijalpantecutli no están pero sí hay atlantes pequeños y están las mismas columnas de serpiente ¿la que sigue? ahora ¿qué es lo que pudo haber motivado este gran movimiento? una de las teorías recientes es que Tabasco se va a convertir en el segundo gran o primer gran productor de cacao recuerden que lo que va a ser la moneda de Mesoamérica la que los aztecas reconocen como moneda es el cacao junto con el oro entonces la chontalpa tabasqueña no me acuerdo cuál es el investigador que lo postula a partir del año 800 se convierte en la gran zona de cultivo de cacao teníamos el soconusco antes el soconusco donde iban los teotihuacanos por cacao los toltecas y los aztecas van a estar llenos también por cacao a Xicalango a Tabasco o sea toda la chontalpa tabasqueña todo lo que es la gran llanura costera de Tabasco hasta la fecha sigue siendo el gran productor de cacao del país desgraciadamente las semillas fueron sacadas de América y ahorita el gran productor de cacao del mundo el más grande del mundo es Ghana en África allá pegó el cacao y realmente Europa que consume mucho cacao lo está comprando de África porque es más fácil y más barato no, no es un artículo de lujo pero se usa en la nobleza en general en la nobleza no el chocolate está registrado todos los señores mayas ya les dije que hay una lectura que ya se hizo ahora la mayoría de los vasos de tumba mayas del clásico dice su vaso de cacao porque además se llama cacao el cacao se llama cacao en la época maya en el clásico maya se escribe cacagua pero la última vocal se elimina y sería cacao entonces dice su vaso de cacao luego viene el nombre del propietario esto es algo verdaderamente mágico casi todos los vasos de tumba dicen su vaso de cacao y el nombre del dueño entonces no el cacao es sí efectivamente es una cosa es un artículo de lujo o sea no es una cosa común pero está muy extendido en muchos estratos o sea los postecas los guerreros muchos consumen cacao el chocolate ahora lo que se consume sobre todo es la espuma del cacao que es otra cosa bien interesante no tanto el chocolate que ellos toman no es el líquido es la espuma de hecho sabemos que producían espuma con una serie de o con tubitos de oro o con cañitos lo que están tomando más que otra cosa es la espuma y las representaciones en los códices se ve como espuma en los vasos o sea el cacao sobre todo se consume en forma de espuma si ustedes van a Oaxaca a los pueblos chiquitos de Oaxaca todavía en algunos de ellos se hace esta espuma de cacao que no me acuerdo cómo se llama pero bueno entonces el cacao el que puede darnos cuenta de esta necesidad de estar lleno hasta las tierras calientes de los toltecas y de los altiplaneros puede ser el cacao el gran motor ¿vale? ¿de qué tamaño? bueno esta es la mazorca la mazorca de cacao es más o menos como dos puños o sea debe ser como de unos 25 centímetros se haga de cuenta dos puños sería como un mamey grande es el tamaño pero la semilla está dentro es un montón de semillitas la pulpa se come es muy rica es así acidita dulzona es como una guanábana de hecho la semilla de cacao es muy parecida a la guanábana debe ser pariente no lo he investigado para que les digo mentiras pues son semillas muy grandes muy amargas o sea la semilla de cacao es muy amarga yo he visto en Oaxaca preparar el chocolate y el chocolate es cinco sextas partes de azúcar y una sexta parte de cacao el cacao tiene un sabor muy muy fuerte y es bastante amargo entonces es básicamente lo que nosotros comemos es azúcar esencialmente el cacao es muy muy amargo y son semillitas cafés que se secan se tuestan y se muelen entonces la vaina está llena de estas semillas que son más o menos como de dos centímetros y medio de largas hagan de cuenta una semilla de guanábana pero mucho más grande como tres veces más grande que una de guanábana ese es el cacao que está dentro de esto y les digo la pulpa se come en Tabasco todavía hay la costumbre de hacer agua con la pulpa y el grano se seca se tuesta y se convierte en chocolate entonces en una respuesta ¿cuántos ganan más? hijo ahora sí que va a sonar chistoso nunca los conté pero tiene son chiquitos ¿qué le puedo decir? deben de ser como como una avellana más grande es que una avellana como dos veces una avellana o tres veces una avellana pero entonces adentro de una de estas mazorcas debe haber fácilmente 20 o 40 granos ¿sí? ¿perdón? no, ponen miel tenemos evidencia de que están usando miel para endulzarlo lo que no sabemos se sigue usando el hacerlo espuma pero no sabemos exactamente cómo lo hace pero sí se endulza el cacao se endulza y bueno y evidentemente no es nada más el placer tiene un una una sustancia que se llama se llama teobromina la teobromina es parecida a la cafeína o sea es un estimulante teobromina teobromina con B grande por eso el cacao se llama teobroma cacao la teobromina es la sustancia activa que contiene el cacao que es un estimulante o sea además de que tiene un sabor agradable produce un estado de cierta euforia es un estimulante exacto es pariente de la cafeína la teobromina bueno entonces el cacao es posiblemente la explicación de por qué los toltecas bajan hasta allá o los altiplaneros los mayas suben al altiplano con el cacao les platiqué que ayer justamente en Cacastla el día que vayan a Cacastla entre lo que tiene la parigüela el dios G3 que está retratado en la escalera de Cacastla la parigüela tiene granos de cacao conchas de tortuga plumas de quetzal y conchas marinas y enfrente de él hay una planta de maíz y una planta de cacao están retratados en frente del dios G3 el dios del comercio en Cacastla en Tlaxcala entonces el cacao es el gran motor de estos viajes ya para la época del epiclásico la siguiente esta es la cerámica tolteca la cerámica tolteca la más famosa de la cerámica tolteca es la que nosotros llamamos plumbate la cerámica plumbate es una cerámica muy brillosa que sin llegar a ser el vidriado español si recuerda mucho los jarros negros los jarros oscuros recuerda la cerámica negra de Oaxaca esta miren esta es la cerámica plumbate esta cerámica es una cerámica de comercio que los toltecas aprecian mucho y que la traen desde Soconusco desde Chiapas y Guatemala la están trayendo ellos o sea no se produce en el altiplano es parte de este comercio de los toltecas además del cacao están trayendo la cerámica plumbate la cerámica plomisa que se está produciendo en Soconusco y en Guatemala la otra cerámica pues es esto recuerda mucho ciertas formas de irla de sacrificios o sea de la costa recuerden que justo al mismo tiempo que Tula se convierte en la gran capital del altiplano al mismo tiempo Tajín se convierte en la gran ciudad del occidente de la costa del golfo o sea Tula y Tajín florecen casi al mismo tiempo un poquito antes Tajín pero también Tajín es una ciudad guerrera o sea ahí vemos también guerreros retratados autosacrificios decapitaciones o sea estamos en un momento en el cual todo Mesoamérica está tomando estos patrones toltecas y es que son toltecas la siguiente miren esta es una plumbate con un guajolote una cerámica plomiza la que sigue esta es una de un coyote también es una cerámica plumbate con un coyote que va a ser un personaje ya muy reiterado porque es plomiza parece estar como revestida de plomo es el color del plomo es el brillo del plomo el que tiene es un brillo mate metálico mate la que sigue miren este es Tlaloc nuestro conocido con sus anteojeras pero vestido como guerrero es un vaso tolteca la que sigue estas son figurillas toltecas o sea debe haber sido el cotidiano de la gente tolteca ustedes se fijan por recuerda obviamente son mucho más naturalistas que las teotihuacanas el tocado tiene todavía el aire este teotihuacano las mujeres con su tocado ancho los que esquemet las faldas esto es recuerda todavía a Teotihuacán pero esto ya es cerámica tolteca si le das un poco de foco a ver si se puede al otro lado ahí está yo creo que es lo mejor que va a dar la siguiente esta es una pieza muy rara que está en el museo de antropología es un tamborilero tolteca o sea tenemos la evidencia que también ahí empiezan a aparecer los famosos huehuets los tambores estos altotes que emplean los aztecas para llamar para despertar a la ciudad todas las mañanas y con la que se llama a las danzas aquí en Tula ya aparecen el huehuet y el pan huehuet la que sigue esto es jade estos son jades toltecas hemos encontrado bastante jade en Tula y está muy en relación con el jade de Guerrero y el jade maya pero si el jade es otro producto de comercio que están empleando los toltecas el que sigue cerámica mucho más doméstica vean el que es Kemet es una mujer el atado este recuerden que las mujeres aztecas muchas usan esta especie como de tela trenzada en la cabeza de hecho muchos indígenas hasta la fecha lo siguen usando aquí en Tula ya aparece este tipo de tocado femenino ahora recuerden también que Chichén es famoso por una cosa los famosos discos estos toltecas de turquesa y oro en Tula los encontramos en Chichén los encontramos y como ya les comenté ayer la turquía se está viniendo desde Nuevo México hasta Tula y hasta Chichén Itzá al cenote sagrado de Chichén la siguiente el oro ya se trabaja en Tula ya tenemos metalurgia por primera vez en el altiplano en Tutehuacán nunca encontramos metales aquí ya hay metales al parecer los metales se están trayendo los toltecas de la zona del occidente o sea de la zona tarasca de la zona de Oaxaca pero en Tula ya hay cascabeles hay símbolos de oro ya aparece el oro por primera vez aquí en el altiplano bueno en lo que es el altiplano la siguiente y de ahí que los aztecas decían que la metalurgia la había inventado Quetzalcóatl o sea se conoce por primera vez en el altiplano el oro aparece por primera vez en Tula la que sigue perdón son no sabemos para qué te digo mentiras no sé el uso este particular parece un broche pero no sabemos cómo se está usando no lo sé muchos de los objetos no conocemos el uso este además no está en ningún museo este a mí me lo enseñaron cerca de Tula una familia lo tenía me permitió tomar la foto este sartal y esta especie como de broche de oro no sé cuál es el uso para qué te digo hay broches sí tenemos evidencia de broches esta pieza no te podría decir cuál es el uso podría ser más bien una especie de pulsera quizá la siguiente ya les comenté que justamente este momento el año 900 el año 1000 es el gran apogeo de Paquimé en Chihuahua y el gran apogeo de la quemada en Zacatecas entre 700 y el 900 o sea vinculado a los guerreros comerciantes y al comercio de la turquesa están floreciendo estas fortalezas en el extremo de Mesoamérica esto es justamente la que ya les comenté esto es la quemada en Zacatecas con toda su gran muralla su gran salón es tolteca miren vean dale foco por favor para el otro lado más 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 ahí miren ven este salón es igualito al Tlahuizcal Pantecutli o al de los guerreros estas enormes columnas circulares que muchos están en estos salones enormes toltecas pues esto es la misma idea frente a una plaza es uno de los grandes salones de la quemada vean los grandes grandes salones esto nos habla de la misma idea de grandes espacios para que se reúnan los que son el elemento más valioso de la sociedad que son los guerreros la que sigue y esto es Paquimé Paquimé es una ciudad sui generis en Mesoamérica porque está hecha de tierra compactada no es adobe hasta donde hemos estado estudiando no es adobe no es que hagan el bloque que tengan un molde y hacen un ladrillo y lo cosen al sol que es el adobe esto le llama los que lo hacen le llaman encofrado la diferencia con el encofrado es muy simple se hace una gran pared de madera y se rellena con el lodo se compacta y se deja secar y así se va haciendo subir la pared entonces finalmente es tierra secada al sol o sea tierra cocida por el sol no es ladrillo ya les dije que la única ciudad en toda América que usa ladrillo cocido es como alcalco en Tabasco esto es encofrado es arquitectura de tierra de tierra apisonada en moldes y una cosa chistosa de esto esto es mucho de la arquitectura nazas y son grandes multifamiliares de tres y cuatro niveles de altura o sea hay cuartos sobre cuartos con escaleras de madera de un cuarto a otro y pisos de madera los entrepisos son de madera y lo que sí es chistoso de Paquimé es que las entradas son muy angostas y son en forma de T o sea son muy angostas abajo y son un poquito más anchas arriba permiten una sola gente y la única explicación que tenemos es de Dipeso el que estudió Paquimé en los 50 es un gran investigador Charles Dipeso dice que él piensa que esta característica de que la puerta sea angosta abajo y ancha arriba es porque los mesoamericanos por llamarlos de alguna forma a diferencia de los chichimecas están usando lanzadardos y la lanza corta como armas los escudos entonces uno puede entrar corriendo por la puerta con la lanza embrazada o el escudo embrazado no le estorba ¿chichimecas? pues son del norte porque vienen pero son culturalmente están mesoamericanizados tienen juego de pelota tienen pirámides tienen un gobierno central o sea si son bueno suponemos que de filiación son de los mismos troncos que los anasazi y los jojocam o sea serían de los indios pueblo pero son agricultores son agricultores con pirámides con juegos de pelota con metalurgia con una serie de logros que son totalmente mesoamericanos en Chihuahua pero más al norte que Chihuahua está como a cuatro horas cuatro horas y media más al norte de Chihuahua o sea está es un llano de un río y ahí está la ciudad de Paquimé tiene una buena zona agrícola y es un multifamiliar aquello hay una enorme cantidad de casas de adobe hay unas cuantas pirámides de piedra bastante pobres hay juegos de pelota también de piedra todo más bien en pobres o sea realmente el esfuerzo de la gente de Paquimé se enfoca a la vida cotidiana los conjuntos están planificados de tal forma que hay pozos al interior de los conjuntos para que si son sitiados ellos se defienden desde dentro y tienen el agua ahí en pozos que están dentro de los complejos tienen sistemas de riego de sistemas de drenaje las entradas son todas angostas pero permiten entrar con una lanza corta embrazada entonces el enemigo seguramente de haber sido chichimecas de arco y flecha ellos están a la mesoamericana pero pueden entrar corriendo armados por eso es más alta la parte de arriba entonces Paquimé es una ciudad muy planificada muy bien diseñada en términos de la gente o sea no hay grandes templos no hay un esfuerzo para los dioses ¿me entienden? o sea el esfuerzo de las comunidades de los anasasi se enfocan por un lado a vivir en un medio más hostil es un medio más extremoso nevadas calor muy intenso etcétera en esa medida la arquitectura de tierra resuelve la vida en un medio tan al norte y por el otro lado el esfuerzo social se enfoca al bienestar de la comunidad en términos de que hacen edificios bien construidos de arquitectura de tierra de 4 y 5 niveles con pocas puertas y ventanas con pozos al interior para si son sitiados o sea es una arquitectura muy planificada para defenderse pero son agricultores ¿no se llama un apache? no los apaches son otra los apaches sí son indígenas nómadas del norte sí hay apaches mezcaleros hay varios tipos de apaches es otra cosa la siguiente miren esto es un interior de una de las viviendas vean el sistema de canales los pozos las puertas como les digo las puertas anchas arriba y angostas abajo o sea es una ciudad muy planificada o sea es una enorme cantidad es una serie de multifamiliares alrededor de una gran plaza cerca esté el río una de las cosas interesantes de a un lado del río hay una enorme línea de piedras que es una serpiente andamos también con la misma idea que es Alcoat hay una enorme serpiente de piedra a la orilla del río de Paquimé entonces son complejos de habitaciones alrededor de una gran plaza vean las pirámides son pirámides muy bajas hay unas cuantas pirámides en Paquimé de piedra más bien la arquitectura es la arquitectura de la gente y lo que sí es muy rico en términos de ajuar una cosa extraña que encontramos en Paquimé que Dipeso señala mucho que en Paquimé se dedican una gran actividad de los habitantes de Paquimé es criar pericos y guacamayas se encontraron en varios de los cuartos jaulas grandes series de jaulas son jaulas cuadradas chicas con un agujero para que se asome el animal a comer y entonces estamos hablando de Chihuahua donde cae nieve guacamayas y pericos allá deben haber requerido un buen esfuerzo entonces son cuartos muy grandes aparentemente calentados artificialmente en época de invierno y largas filas de jaulas donde criaban guacamayas y pericos quizá por las plumas pero esto lo señala mucho Dipeso que una de las actividades importantes además de la agricultura el trabajo de la turquesa es la cría de pericos y guacamayas se encontraron muchísimos esqueletos es una pregunta a resolver porque no habría plumas no verdad en una zona como esa no debe haber habido guacamayas ni pericos ni de broma los chamanes son muy antiguos los chamanes tenemos evidencia de los chamanes aquí en el altiplano mexicano tenemos chamanes representados para el formativo estamos hablando de 800 antes de Cristo tenemos ya figurillas que aparentemente son chamanes el chaman está relacionado con los cultos muy tempranos de la naturaleza no es exactamente mira te digo se han encontrado si son bueno en términos de esqueletos si se han encontrado no te podría decir con certeza pero en la publicación de Dipeso habla de pericos y guacamayas a lo mejor efectivamente no sé exactamente esas especies no podría asegurártelo pero es lo que yo he leído en términos del informe de Dipeso si son la que sigue miren estos son los cuartos esto es lo que queda de las vigas que soportaban los pisos intermedios tenemos edificios hasta de 4 pisos en Paquimé o sea hay habitaciones de 4 niveles con encofrado o sea lo que sea es que se pone una especie de molde de madera se rellena se apisona y se deja secar al sol luego se levanta el molde y se hace otra tarea y así se van luego meten las vigas meten el piso de madera y siguen subiendo pero es apisonar y secar al sol y vaya que si hay sol en Chihuahua miren son grandes grandes complejos y algunos de ellos muy muy altos la que sigue bueno ok Tula cae aproximadamente en 1111 ya les comenté perdón parece tener restos de la cabeza es de piedra es una serpiente ondulada aparentemente una cascabel es la idea que se ve desde el aire es muy grande estoy hablando de serpientes cerca de 70 metros hecha con piedra parece ser una serpiente cascabel pero es llamativo el que esté ahí en Paquimé bueno ya poco poco antes de la caída de Tula tenemos la salida de la siguiente gran migración ya les dije que Tula es subproducto de la primera gran bajada de los chichimecas los chichimecas de Miscoat que se casa con Chimalma que tenía sacados un pil sin de hijo es la primera gran bajada al centro de México de los chichimecas la segunda gran bajada es también un poco antes del año 1100 es la bajada de la gente de Xolotl Xolotl va a ser el gran sacerdote el gran dirigente de esta segunda bajada de chichimecas en esta segunda bajada bajan en diferentes momentos diferentes tribus las fuentes hablan de algunos que van a ser conocidos por los conquistadores como son los propios aztecas que son los últimos en salir pues están entre esos tribus que están llegando de chichimecas están los tezcocanos que llegan con el nombre de culuas están los azcapotzalcas que llegan con el nombre de tepanecas estos son son grupos chichimecas unas fuentes hablan de los tlaxcaltecas como chichimecas otras fuentes hablan hay una fuente que dice que entre estos que están bajando en la segunda oleada están los tarascos lo cual es imposible porque su lengua no es esa los tlaxcaltecas sí porque los tlaxcaltecas sí son hablantes de náhuatl los tarascos no hablan náhuatl pero una de las fuentes de la segunda gran bajada dice que hasta los tarascos venían en esta migración el hecho es que viene la segunda gran bajada de la cual los últimos son los famosos aztecas ellos dicen venir o sea hay dos orígenes míticos uno de ellos es Aztlán Aztlán significa el lugar de las garzas y de ahí que se ha identificado como Mezcatitlán Nayarit en la costa de Nayarit hay una isla circular dividida en cuatro cuadrantes como Tenochtitlán en el cual se encontró un monumento a la luna también Tenochtitlán significa el lugar en el ombligo de la luna se ha visto una afinidad entre el famoso Aztlán del que salen los aztecas y el Mezcatitlán de Nayarit el otro lugar mítico de salida es el Chicomostoc el lugar de las siete cuevas Chicomostoc y se ha visto como Zacatecas se ha pensado que es el Chicomostoc de Zacatecas aunque ambos lugares son bastante especulativos aún todos los estudios que se han hecho para demostrar que Aztlán es Mezcatitlán pues no hay evidencia concreta de que salieron de ahí pero si están saliendo de un lugar de estos lugares mágicos inician su peregrinación y salen de un lugar que son las siete cuevas y esta es una representación en un códice de Chicomostoc el lugar de las siete cuevas cada una de ellas representa un grupo que emigra ustedes se fijan son como lobuladas y es muy parecido al recinto este que me preguntaba alguien que está enfrente de la pirámide de la luna es también así este recinto polilobulado y también recuerda con menos precisión pero recuerda a la cueva que está bajo la pirámide del sol entonces de este famoso lugar están saliendo los chichimecas buscando una especie de tierra prometida los aztecas en particular son los que tenemos registrados en el códice Boturini la tira de peregrinación o códice Boturini registra parada por parada y evento por evento la migración de los aztecas que dura cerca de doscientos y tantos años pues este eso es teoría es una teoría no tenemos certeza ¿no se dice Chico Mostoc? Sí, Chico Mostoc no porque Fray Andrés del Olmo y todos los frailes que conocieron la lengua azteca tal cual se hablaba cuando llegaron ellos dicen que los aztecas no usaban palabras agudas que no hay palabras agudas en el náhuatl entonces sería Teotihuacan sería Chico Mostoc sería Tenochtitlan sin embargo pues los españoles y nosotros lo seguimos ya lo empezamos a acentuar convirtiendo en agudas pero dice Fray Andrés de Olmos dice en su lengua no hay palabras agudas o sea el náhuatl clásico no emplea palabras agudas todas son graves o esdrújulas la que sigue entonces salen del lugar de las siete cuevas este es otro de los coices creo que es el Durán no me acuerdo bien salen y esta peregrinación tiene como constante el que llevan a un grupo de sacerdotes que eran los Teomamas los cargadores de los dioses y uno de ellos va cargando al dios principal de los aztecas que es el famoso Huishinopoztli el colibrí zurdo este dios no existe en el altiplano desde que llegan los aztecas es el dios tribal de los aztecas aztecas ¿por qué? porque vienen de Aztlán hay una larga discusión recientemente entre León Portilla y Matos y todos ellos de que si son aztecas son mexicas entonces los puristas dicen que no son aztecas porque todos los que salieron de Aztlán serían aztecas aztecas serían los culoas aztecas serían los tepanecas aztecas serían los tlascaltecas porque sería un genérico para Aztlán sin embargo los puristas aztecas se dicen aztecas o sea los mexicas se mencionan a veces en sus propias narraciones como aztecas entonces yo se los dejo como anécdota esta discusión a mí me parece que no tiene ningún sentido o sea el uso común les llama aztecas y ellos mismos en algunas fuentes se llaman aztecas ahora si se pueden a platicar con León Portilla pues mejor díganle que son mexicas los aztecas como mexicas pues entonces salen los famosos aztecas o mexicas salen y van cargando a Huicilopoxtli Huicilopoxtli les dice que tienen que buscar una tierra prometida la cual van a reconocer porque les va a decir que en ella va a aparecer un águila para en un opal devorando una serpiente esto se lo dice mucho después o sea estoy ya reduciendo los doscientos y tantos años de migración entonces ellos van a recorrer desde donde vengan desde el norte profundo no sabemos exactamente de donde van a recorrer un largo camino cerca de doscientos años en algunos lugares quieren parar el dios les prohíbe que se queden hay una separación de la tribu de algunos que sí se quieren quedar en un lugar pero el caso es que llegan al valle de México por el lado de Tula ellos ven Tula antes de fundar Tenochtitlan cruzan por Tula conocen Tula oyen hablar de Tula y en esa medida les impacta mucho lo que queda de la ciudad que acaba de ser destruida o sea la ciudad tendría sin muchos cien años de ser destruida ellos van a fundar Tenochtitlan en 1325 según las fuentes o sea que si Tula fue destruida en 1111 y ellos están bastantes años antes en el valle antes de fundar Tenochtitlan pues estamos hablando que tendría cien años cuando mucho destruida Tula cuando ellos pasan por Tula y ven las ruinas de la gran Tula la siguiente esta es una escultura que se encontró hace poco como está puesta en el museo no hay forma de ver la cara es una persona que está cargando una deidad es uno de los famosos teomamas que cargaron durante la peregrinación a los dioses ven aquí esta es la diosa del maíz Shilonen y aquí están las manos del que lo carga en una parihuela que está de espaldas entonces va cargando es uno de los teomamas que cargan a los dioses en la peregrinación finalmente tras muchos avatares llegan al Valle de México se tienen que someter a los poderes que ya existen recuerden que ellos son los últimos en llegar los primeros en llegar fue el grupo que dirigía el famoso Xolot Xolot se establece Xolot establece la primera capital chichimeca en el valle en un lugar que se llama Tenayuca es el primer lugar donde se establecen como sedentarios como agricultores los chichimecas los primeros que llegaron no los aztecas hasta que están todavía lejos están a 60 años de llegar entonces este primer grupo que se asienta en Tenayuca va a formar la primera dinastía chichimeca en el valle el gran chichimeca así le llaman ellos el chichimeca tecutli el gran chichimeca va a ser Xolot su hijo ¿Nopalsin? no, Nopalsin es el nieto bueno ahorita recuerdo el nombre su hijo va a fundar Xolot cuando llega al valle el valle está poblado una de las grandes ciudades está Chalco que es una descendiente de los toltecas una ciudad descendiente de la nobleza tolteca hay varias ciudades en el valle cuando ellos llegan hasta Culiacán hay varias ciudades ellos llegan se asientan en el valle y Xolot como trae una gran población de gente de vocación guerrera empieza a dominar paulatinamente el valle y finalmente poco antes de su muerte reparte el valle entre sus hijos y sobrinos entonces su hijo el más grande que va a ser el heredero del título de Chichimeca tecutli funda la segunda gran capital que va a ser ni más ni menos que Texcoco Texcoco es la capital de los culuas y es la capital donde vive el gran chichimeca tecutli el gran señor de todos los chichimecas del valle sin embargo hay otra ciudad que se funda al mismo tiempo que va a ser un gran enemigo de Texcoco que es Tacuba Tlacopan que le llaman los españoles Tlacopan es fundada por un sobrino de Xolot que es el caudillo de los tecpanecas los tecpanecas son los azcapotzalcas después entonces estamos viendo que para cuando llegan los aztecas al valle hay dos grandes poderes Texcoco y Tacuba los dos son primos hermanos de ellos los dos son directos de los chichimecas sin embargo la gran capital de todos ellos es Texcoco entonces entramos en un terreno muy histórico el bisnieto si mal no recuerdo el bisnieto de Xolot que gobierna desde Texcoco va a ser un personaje que ya todos hemos oído hablar que es se me fue hijos esos nombres aztecas son asesinos ahorita les digo Ometoshli Ixlizóchit el padre en el Zahualcóyotl Ixlizóchit es el bisnieto de Xolot el fundador estamos hablando más o menos del año 1200 1240 sube al trono Ixlizóchit que es el gran jefe el gran chichimeca tecutli de todo el valle sin embargo el poder de los tepanecas ha estado creciendo paralelamente al de Texcoco cuando sube al trono Ixlizóchit como gran chichimeca y gran señor de todo el valle jefe de los culvas de los habitantes de Texcoco está en el trono un personaje también muy famoso que es Tesozomoc es el rey de los tepanecas de los azcapotzalcas Tesozomoc es un tipo muy ambicioso Tesozomoc tiene dos hijos y los está entrenando a ambos para convertirse en los dueños del valle hay una serie de rivalidades entre Texcoco como la capital de los chichimecas tecutris y descendientes directos de Xolot y Azcapotzalco que es la bueno Tacuba que es la otra gran capital de los chichimecas cuando los aztecas llegan se encuentran que el valle está dividido entre varios grupos pero las dos grandes capitales son Texcoco y Tacuba los aztecas hablan con el señor de Tacuba y le piden permiso para sentarse en algún lado le dicen bueno como no pero me van a servir de soldados ustedes son recién llegados no tienen derecho a tierras para que yo les dé tierras tienen que servirme soldados y los manda a guerrear contra los de Xochimilco este episodio es muy importante porque nos habla de que un grupo de recién llegados de virtualmente desarrapados porque están llegando al valle son gente que viene migrando que no tiene tierras no tiene nada son tribus nómadas los aztecas en ese momento los mandan a guerrear contra uno de los grandes poderes del valle que son los Xochimilcas esta batalla que uno pudiera pensar que hubiera terminado con la desgracia de los aztecas los aztecas dicen que fue gran triunfo por la intervención de Huixilopoztli y el resultado de ella es que regresan ante el señor de Tacuba con dos costales de orejas cortadas a sus enemigos o sea a todos los Xochimilcas capturados o muertos les cortan la oreja y entonces llegan y se la voltean en frente a Tesosomo quien se horroriza y se espanta y se da cuenta de que estos infelices que acaban de llegar son gente muy peligrosa ¿sí? entonces ¿el arco y la flecha lo traen Chichimecas? está registrado con la llegada de Xolot entonces no los aztecas ya está el arco con los primeros Chichimecas con los que llegaron con Xolot en el año 1100 más o menos entonces esto empieza a perfilar a un nuevo grupo de recién llegados es gente muy belicosa que como se sienten un pueblo elegido traen a su dios y su dios ya les prometió que van a ser los dueños del mundo conocido y les va a encomendar una misión que va a ser la tónica de Tenochtitl hasta el final Wicillopochtli les dice que ellos son el pueblo elegido para sostener la vida ni más ni menos los aztecas fueron escogidos por Wicillopochtli y su dios para sostener el quinto sol recuerden que había habido cuatro edades según todas las fuentes de virtualmente todas las culturas mesoamericanas famoso sol el sol de tierra el sol de viento el sol de agua y el sol de fuego y el quinto sol el sol movimiento el quinto sol había nacido en Teotihuacán ya lo platicamos y el quinto sol según dice Wicillopochtli tiene que ser alimentado con lo que alimenta la vida que es la sangre y los corazones humanos y la misión de los aztecas es ser quienes sostengan la vida ni más ni menos el sol va a seguir saliendo mientras ellos se alimenten con sangre y corazones al sol esta misión va a ser el sino el poder y el designio de los aztecas ellos son el pueblo que eligió Wicillopochtli el dios supremo para alimentar al sol ni más ni menos para sostener la vida en el mundo entonces esto que quede muy claro porque esto explica todo lo que hicieron las grandes conquistas los grandes sacrificios las grandes guerras el hecho que no temen morir en la guerra como dicen los poemas aztecas este es tu mandato o dador de la vida con nuestras flechas con nuestros escudos la ciudad subsiste o sea esta es la maravilla de los aztecas son el pueblo elegido por los dioses para sostener la vida de toda de todo el mundo conocido a nombre de esto van a ir a las guerras floridas a nombre de esto sacrifican muchos cientos quizá miles de gentes ¿por qué? porque si ellos no dan la sangre y los corazones al sol el mundo se acaba así de simple por eso claro pero es que ellos tenían esa sagrada misión su dios les había encomendado eso entonces esto lo que quiero es que lo tengan en mente porque esto les habla de que no es un problema de crueldad no es un problema de violencia gratuita ellos creen porque lo creen a pies juntillas que Juicidopoce ordenó que ellos van a sostener ni más y menos que al sol que alumbra y da la vida a todo el mundo bajo esta lógica todo se vale ¿por qué? porque nosotros tenemos que sostener ni más y menos que la vida y mientras la sotesgamos y cumplamos con esta sagrada misión seremos dueños de todo lo que conocemos esto es ni más ni menos que la misión del pueblo del sol de los aztecas bajo esta lógica pues empiezan pobremente o sea los corre ante su brutalidad a raíz de la cortadera de orejas en Xochimilco te sosomo que se expande y los mata a vivir a Tizapán que es famoso como lugar de serpientes y oh sorpresa no se mueren sino que acaban con todas las serpientes de Tizapán se las comen todas no había más que comer entonces estos son los episodios que narran ellos que tuvieron que comer serpientes y vivir entre las piedras cuidando serpientes entonces después se van a Chalco como ven que los tepanecas los están viendo mal van con el señor de Chalco que es uno de los señores que dicen venir de los toltecas es un reino que estaba ahí antes de que llegaran los chimecas el señor de Chalco los recibe bondadosamente los da tierras y les permite establecerse en el sur de la cuenca y también empiezan a guerrear para él pero resulta que Huitzilopochtli es un dios bastante veleidoso y les dice quiero que me hagan un templo y en él sacrifiquen a alguien a una princesa pídanla como esposa pidan para nuestro señor para el jefe de los aztecas pidan como esposa a la hija del señor de Chalco y una vez que les sea otorgada sacrifiquenla quítenle la piel y ofrezcanmela entonces los aztecas llegan taimadamente a Chalco y le dicen al señor queremos convertir a tu hija en nuestra diosa queremos que se case con Huitzilopochtli el otro inocente que no tiene ni idea de que le están hablando les otorga a la hija la hija es llevada al asentamiento azteca es sacrificada es desollada y luego todavía invitan al rey de Chalco a las ceremonias en la que van a convertir a su hija en dios y entonces dicen las fuentes que en medio del humo del copal que era densísimo y oloroso el rey de Chalco distingue de repente una figura que baila y ante su espanto cuando el humo se abre ve que es un sacerdote vestido con la piel de su hija obviamente en ese momento el rey de Chalco sale como avispe endemoniada por sus guerreros y los aztecas salen pitando a esconderse donde pueden y van a esconderse finalmente en un lugar donde nadie quería vivir que es el Chapultepec llegan a Chapultepec encuentran y ya para esta altura ya les había dicho Huitzilopochtli que el lugar donde tenían que residir permanentemente porque ellos habían querido residir en varios lugares pero siempre cometían errores o Huitzilopochtli les decía que no iba a ser el lugar donde encontraran un águila posada sobre un opal un islote donde encontraran un águila posada sobre un opal devoran una serpiente que va a ser el famoso lugar de Tenochtitla entonces cuando andan refugiados ahí entre los tulares de la orilla del lago cerca de Chapultepec de repente hay un traidor copil que los había traicionado con los de Escapotzalco y al cual habían matado y habían arrojado el corazón en unas peñas y resulta que donde el corazón de copil fue arrojado ahí encontraron la serpiente la famosa serpiente que es el corazón de copil el corazón del traidor y en ese lugar van a encontrar la famosa águila que es el sol devorando a la serpiente y esta es la representación de tan magno evento los aztecas ya estuvieron viviendo en muchos lugares alrededor del valle y sirvieron a los de Escapotzalco sirvieron a los de Chalco y cometieron errores con todos ellos y entonces ya están perseguidos en ese momento por todo el mundo sin embargo mantienen su fe en pie porque Huitzilopochtli les dice que ellos son el pueblo elegido y que van a encontrar el lugar donde van a ser su gran capital y entonces en esta búsqueda van a dar cerca de Chapultepec y ahí encuentran si le das foco por favor y ahí encuentran el famoso lugar la peña donde está posada donde sobre un opal está posada el águila devorando a la serpiente pero ustedes observan es el códice de Urán que tiene devorando el águila es difícil de distinguir no sé es todo el foco que puede dar esto para el otro lado no ya te pasaste un poco menos bueno ahí lo que está devorando el águila es un ave esta es una larga discusión que hemos tenido los arqueólogos y los celebradores porque resulta que a lo mejor no es una serpiente lo que está devorando el águila sino era un ave y los españoles tuvieron un error de confusión y los cronistas están registrando una serpiente porque confundieron un símbolo azteca que es el atlachinoli que aparece retratado en muchos monumentos sale de la boca del águila una cosa hacia arriba y una cosa hacia abajo y parece una serpiente efectivamente cuando vean el museo de antropología vean el monumento conmemorativo de la construcción del templo mayor y atrás está el águila pero del águila sale dos símbolos que parecen una serpiente que son el atlachinoli que son el río de sangre y el río de fuego que significan la guerra o sea el águila está gritando guerra al parecer hay un problema fuerte en qué es lo que está devorando el águila ahí al parecer hay unas fuentes que dicen que estaba comiendo aves pero finalmente se va a convertir en esta noción que todos hemos leído por todos lados de la cual hay una sola representación en todas las representaciones del águila representaciones tempranas o sea representaciones contemporáneas de la conquista el águila no aparece comiendo serpientes en los monumentos aztecas no hay águilas comiendo serpientes están gritando guerra no sé si traigo alguna foto pero bueno el hecho es que entonces en este lugar se funda la mítica Tenochtitlan los aztecas están siendo perseguidos por todo el mundo son muy pobres y dicen las fuentes que el primer templo de Huitzilopochtli él les ordena que construyan su templo está hecho con baras y lodo o sea con baras y lodo construyen el primer templo y después empiezan a vender la piedra y la madera de los alrededores para poder construir el segundo gran templo que es el que vamos a ver retratado después que se supone que es el primero que apareció hasta abajo de la excavación del templo mayor pero el primero no existe porque estaba hecho con lodo y tules porque eran muy pobres los aztecas como ya les dije en ese momento está gobernando Húmetoslis Trisóchit el señor de Texcoco y Tesosomo que es el señor de Escapotzalco todos hablan la misma lengua en el valle bueno todos los que son de origen chichimeca o sea los de Texcoco los 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 tepanecas azcapotzalcas hablan agua todos ellos hablan agua y todos ellos hablan agua que cuando peleaban ellos habitaban que por eso la gente se asustaba mucho porque llegaban con el arco y llegaban militando esos son fuentes pero el arco y la flecha llegan ya habían llegado ya estaban en el valle o sea llegaron con las primeras bajadas de los chichimecas la siguiente esta es otra representación aquí sí efectivamente aquí sí estamos viendo este que tiene una serpiente creo que la única que tiene la serpiente representada pero esto ya es muy tardío si bien la escritoria es española o sea esto ya es un códice contemporáneo o sea un códice ya después de la conquista pero en los monumentos que hay en el museo de antropología en los cuales aparece el águila sobre el nopal no tiene serpiente pero bueno entonces se fundó Tenochtitlan la siguiente aquí está todos los que vivían alrededor o sea todas las grandes ciudades Azcapotzalco Tlalpan o Tlacopan digo Tlacopan Otacuba Texcoco Tlatelolco se funda después Tlatelolco se funda por una rama de los aztecas y después los mismos aztecas conquistan Tlatelolco cuando Moctezuma primero entonces todos estos son los pueblos que están fundados alrededor del lago y en este punto aquí va a fundarse México Tenochtitlan en este islote aquí tenemos al lado de ellos a los peligrosísimos Tepanecas y enfrente tenemos a los Texcocanos o Cúluas entonces van a venir no sé si han leído la historia de Nezahualcóyot su padre Islizóchit que es el gran Chichimecatecutli el gobernante Texcoco va a ser amenazado constantemente por Tezosomoc el gobernante de Tacuba y finalmente recibe una serie de embajadas pidiéndole que entregue el poder él se niega se declara una guerra entre Tacuba y Texcoco y Islizóchit se defiende bien tiene un ejército muy importante es el gran jefe de la cuenca sin embargo es emboscado y muerto en un paraje cerca de Huesotla y su hijo Nezahualcóyot el joven príncipe ve desde un árbol cómo matan a su padre Nezahualcóyot pierde el trono de Texcoco y Tezosomoc el tirano de Azcapotzalco se convierte en el señor de todo el valle conocido de hecho en algún momento los aztecas sirvieron a Tezosomoc entonces la narración sigue Nezahualcóyot crece crece protegido por la gente del norte de la cuenca o selva hacia la zona de Pachuca vive entre los otomíes es protegido por los antiguos amigos de su padre y finalmente mientras tanto los aztecas están creciendo están generando ya una ciudad de cierta importancia y finalmente Nezahualcóyot decide recuperar su trono para esta época ya había muerto Tezosomoc el tirano de Azcapotzalco el famoso personaje este que ya les platiqué que llevó más de 90 años que lo transportaban en una cesta llena de algodones desde la cual dirigía todo el valle era el dueño absoluto de todo el valle muere él el heredero del trono es el hijo mayor no recuerdo el nombre el hijo mayor es estrangulado por su hermano por Mazcla y Mazcla se convierte en el gran Chichimecatecutli dueño de todo el valle al mismo tiempo que Mazcla se convierte en el gran gobernante del valle Nezahualcóyot empieza a pactar alianzas con gente inconforme del valle para rebelarse contra el casa y recuperar Texcoco una de las gentes con las que se alía contra los tepanecas justamente son los mexicanos para no hacer el cuento muy largo finalmente Nezahualcóyot encabeza la rebelión y Acamapisli rey de México junto con Nezahualcóyot van a guerrear contra los tepanecas de Tacuba derrotan a Mazcla Mazcla es muerto y desaparece Tacuba como la capital y en castigo mandan a vivir a los tepanecas a Escaposalco que era el mercado de esclavos esto era una vergüenza o sea la capital de los tepanecas deja de ser Tacuba y se convierte Escaposalco en la capital y esto es un símbolo de vergüenza porque Escaposalco era el mercado de esclavos del valle entonces van a los tepanecas a vivir al mercado de esclavos en pocas palabras sin embargo a raíz de esto se genera la famosa triple alianza o sea la destrucción de los tepanecas el rey de México y el rey de Texcoco acuerdan generar una triple alianza para que no vuelvan a ocurrir este tipo de rebeliones en el valle este tipo de matanzas entre primos y la triple alianza van a ser Texcoco México Tenochtitlán y Tacuba sin embargo en el reparto del botín dos quintas partes son para Texcoco dos quintas partes son para Tenochtitlán y una quinta parte es para Tacuba o sea siempre los perdedores quedaron en cierta desventaja ¿sí? entonces este Nezahualcóyotl recupera su imperio hay muchas anécdotas de Nezahualcóyotl era el famoso príncipe poeta tenía como costumbre viajar solo vestido de de gente común por todo su reino hay anécdotas muy fuertes sobre él a mí me tocó escribir una biografía en Nezahualcóyotl y en muchas fuentes hay cosas que partes que me censuraron de la biografía entre ellas me censuraron el hecho de que en uno de sus viajes por su imperio él se encuentra que hay una mujer que se embriaga y ordena que la sacrifiquen encuentra que hay otra que vende pulque y el pulque estaba prohibida la venta del pulque como no fuera para los ancianos y para ciertas ocasiones igualmente ordena que la maten y la última hazaña de Nezahualcóyotl que para mí que esto debe ser un tanto producto del intento de los indígenas de identificarse con la historia que traían los españoles es el hecho de que Nezahualcóyotl en uno de sus viajes llega cansado la corte de Texcoco tiene tres grandes capitales el propio Texcoco Huexotla y Coatlinchan dos ciudades a 10 y 15 kilómetros de distancia el señor de Coatlinchan es un señor ya muy grande alrededor de bueno para la época cincuenta y tantos años sé que 60 años que había sido uno de los grandes y fieles siervos de Nezahualcóyotl durante toda la época había peleado con él contra los tepanecas había sido un señor muy cercano a su padre y muy cercano a él entonces él llega de incógnito a la corte de Coatlinchan el señor de Coatlinchan lo reconoce y lo invita a su palacio y ordena que le traigan chocolate y que le sirve el chocolate es una princesa que se llama Azcalzóchit una chica de 12 o 14 años que está en la corte de él y Nezahualcóyotl se prenda perdidamente y se enamora perdidamente de Azcalzóchit entonces le pregunta al señor de Coatlinchan que quién es esa joven que le sirvió el chocolate y le dice bueno es hija de un noble amigo mío que está aquí en mi corte preparándose para ser mi esposa la costumbre es que tiene muchas esposas esto es una costumbre para la nobleza del altiplano desde tiempo atrás entonces Azcalzóchitl se da cuenta de que es imposible que esta princesa sea para él y entonces empieza a maquinar cómo obtenerla entonces le ocurre una idea que deben de haber leído en la biblia que es bastante sencilla decide que va a organizar una guerra florida y le dice al señor de Coatlinchan no me acuerdo el nombre vas a ir al frente de mis ejércitos a la guerra florida y ya el señor de Coatlinchan se estaba masticando que en el Zahualcóyot no tenía buenas intenciones con eso mandarlo a los 56 años a dirigir una guerra florida era bastante inusual entonces se da cuenta de cuál es la intención la negra intención en el Zahualcóyot de esto es librarse de él en la guerra florida y convoca a un gran banquete en su corte en este gran banquete compone un poema muy bonito en el cual él habla él se despide de la vida y habla de el mal pago de los amigos este poema existe está en una de las narraciones de León Portilla es muy bonito es un canto muy triste de despedida a la vida en la cual él le reclama veladamente a el Zahualcóyot su perfidia y su poca reconocimiento del valor de la amistad el Zahualcóyot no se inmuta y lo manda a la guerra florida pero manda primero mensajeros a Huejotzingo diciéndoles que quiere un favor personal y es el que el jefe de guerra de su ejército no regrese dicho y hecho el señor de Coatlinchan muere en la batalla asesinado por los Huejotzingas contra todas las normas de la guerra florida y en el Zahualcóyot se casa con Azcazóchit Sí pero el solo Dios en el que él cree es Tezcatlipoca es una forma de Tezcatlipoca un Dios un Dios que tiene entre sus vocaciones el que se le llama el Dios del cerca y el junto es el ahorita no me acuerdo la palabra náhuatl es un Dios que no tiene forma corpórea que no se ve él era un gran templo a este Dios que es el principio creador el cloque náhuac el del cerca y el junto el que no se ve el que no se percibe pero que se manifieste en todo lo creado o sea el uso que hicieron los españoles de esta noción del Dios único o del Dios invisible de Nesabalcóyot pues es también bastante mañosa el Dios del que él está adorando es cloque náhuac el Dios creador de todo el principio creador de todo que no se manifieste en ninguna forma corpórea pero bueno esto les pinta las intrigas de las cortes de este momento o sea el rey de Texcoco Nesabalcóyot el príncipe poeta el gran constructor él es el que construye el gran dique que salva a los aztecas de las inundaciones es el que lleva el agua desde Coyoacán hasta la capital azteca el gran ingeniero también tiene una serie de debilidades humanas bastante reconocibles a pesar de que se le ha mitificado y se le ha convertido en una figura verdaderamente maravillosa muere Nesabalcóyot y sube al trono de Zahualpili y este es un momento importante porque los aztecas van a demostrar que pueden ser tan perversos o más que en el Zahualcóyot la triple alianza está funcionando y tiene un enemigo común que son los tlaxcaltecas las guerras floridas son contra los tlaxcaltecas contra los tlaxcaltecas contra los cholultecas y contra los huejotzincas los aztecas van a emplear el mismo truco en el Zahualcóyot se arma la guerra florida y el rey de México le dice en el Zahualpili que encabece los ejércitos de la triple alianza y el ejército de Escocano que es el que va adelante va a ser emboscado y destruido por los tlaxcaltecas porque ya antes el rey de México le había mandado decir a los tlaxcaltecas que en el Zahualpili no iba a ser la guerra florida que iba a conquistar Tlaxcala entonces violando todas las normas de la guerra florida que era una guerra en la cual se hacían cautivos para sacrificar al dios a Huitzilopochtli los tlaxcaltecas se emboscan al ejército de Zahualpili y con eso desaparece el único otro poder en el valle que podía competir con los aztecas y quedan los aztecas como dueños y ejército más poderoso de todo el valle y a partir de este momento los aztecas se convierten en el gran poder de la triple alianza en los verdaderos dueños de la triple alianza y en los dueños del mundo conocido ¿qué es la guerra florida? la guerra florida es una guerra que se organiza bajo convenio o sea desde la idea esta del sacrificio necesario a los dioses no solamente la tienen los aztecas los aztecas son los que más la emplean sin embargo los huejocincas y casi todas las culturas del altiplano tienen la idea de que hay que sacrificar gente a los dioses entonces para evitar el tener que estar yendo a guerras destructivas se acuerda la creación de la guerra florida en la cual tres ciudades enemigas que son Texcoco Cholula y Huejot 5 creo que es Cholula no estoy seguro y Huejot 5 pelean contra Tenochtitlan Texcoco y Azcapotzalco esta guerra no es para conquistar territorios no es para destruir el ejército enemigo es para capturar prisioneros y sacrificarlos es el objeto de la guerra florida ¿perdón? ¿comerlos? esta es una discusión que podríamos tener si efectivamente las fuentes dicen y los propios aztecas dicen que en ciertas ceremonias se come la carne del cautivo no podemos negarlo lo que sí que quede claro es que está demostrado que no es un problema de dietética o sea no es que haya carencias alimenticias entre los aztecas como para que coman gente es un problema de incorporar por la vía del alimento las cualidades del sacrificado ¿sí? ¿Nada vez lleva la guerra florida ¿no? ¿Más o menos cada vez será cuando se da no, no están especificadas en términos de tiempo tenemos guerra florida hay épocas en las que hay muchas guerras floridas con Moctezuma I hay muchas guerras floridas con otros reyes como Agüizot hay muy pocas guerras floridas o sea no hay un lapso establecido es un problema de una necesidad en términos de unos u otros normalmente las guerras floridas están asociadas a las expansiones cuando se hace una nueva etapa cuando se hace una nueva etapa del templo mayor o se amplía van a la guerra florida ¿no? ¿y el olor del templo mayor? ¿cuándo llegaron los españoles? la siguiente gracias a Dios yo no estuve ahí ¿que las guerras floridas se llegaban y se quedan y se quedan y se quedan y se quedan si así es se dan en un campo establecido o sea se escoge el campo de la guerra florida si hay heridos definitivamente heridos es una guerra es una guerra pero el principal objetivo no es matar al enemigo sino capturarlo vivo de hecho es una guerra que está ritualizada al momento que tú desarmas a tu enemigo o lo sujetas del pelo es tu cautivo ¿si? o sea ya no puede defenderse el código marca que cuando es desarmado ya no puede defenderse o sea ya no puede tratar de escapar ha sido cautivado y va a ser sacrificado y no se opone porque finalmente el sacrificio a los dioses es una de las formas importantes de morir ¿si? entonces este este establecido el lugar o sea se acuerdan en qué campo se va a hacer la guerra y es una guerra o sea hay heridos y es una guerra en términos de que van armados y van a capturar al enemigo pero el objetivo es capturar al enemigo no matarlo ¿si? o sea lo golpean tanto como sea necesario para capturarlo ¿si? puede salir muerto en el evento indudablemente pero el objeto es agarrarlo vivo ¿me entiendes? ¿qué hacían para qué? ¿para tenerlos ahí en los cautiverios? ¿seguidamente no sirven ellos que no había no, no, no hay una serie de convenciones en términos de lo que es el cautiverio por guerra florida hay un pasaje muy bonito de la historia del altiplano que es la captura de un gran general tlaxcalteca que se llama Tlahuícole durante Moctezuma I es el capitán de guerra de los tlaxcaltecas un hombre de un valor y de una superioridad física impresionante se dice que había cautivado y matado a muchos guerreros mexicanos en una de las guerras floridas Tlahuícole es rodeado por los mexicanos y finalmente tras matar a muchos de ellos es capturado ¿si? entonces es llevado preso a Tenochtitlan y llevado ante Moctezuma I entonces Moctezuma I conocedor del gran valor de él lo sentencia a morir no sacrificado en el templo sino muerto en una cosa que se llama el tlacachipeguanist y el sacrificio gladiatorio el sacrificio gladiatorio es una de las formas de muerte para los guerreros muy prestigiados lo que se hace es que el guerrero enemigo en una gran piedra circular es amarrado de un pie se le da un escudo y se le da una macana sin navajas o sea el arma de guerra de contacto para la guerra florida es un arma de corto es una macana que se llama maquiawit que es una especie como de bat con navajas de obsidiana como filos entonces la guerra florida el sacrificio gladiatorio en él el cautivo el cautivo militar importante es amarrado de un pie se le da una macana sin filo y se le da un escudo y se tiene que defender de varios guerreros escogidos entre los águilas y tigres que son los mejores guerreros del imperio obviamente no sobrevivían a la primera vuelta bueno Tlacuícolé acabó matando no recuerdo cuántos pero todos los guerreros aztecas que le fueron enfrentando creo que hasta el número de 7 o al número de 9 a todos los venció con una macana sin filos entonces habiendo derrotado lo cual no había ocurrido nunca Moctezuma dice que que le perdona la vida y que lo nombra comandante de sus ejércitos de los ejércitos aztecas Tlacuícolé va a varias campañas va a varias campañas dirigiendo a los aztecas y triunfa en todas las guerras que le son encomendadas y un buen día en uno de los regresos de guerra habla con Moctezuma y le dice que él quiere ser sacrificado porque a pesar de que ha sido un capitán existoso de los aztecas él no puede seguir viviendo con la vergüenza de haber sido vencido en una guerra florida entonces Moctezuma le concede la gracia de ser sacrificado en el templo mayor Sí, o sea es el camino más corto para ir al cielo por llamarlo de alguna forma o sea la muerte en guerra es el destino más glorioso que puede tener una azteca morir en la guerra o sea el morir como dice Eduardo Matos a filo de obsidiana era el destino más glorioso que puede tener una azteca el morir en guerra el morir capturando enemigos o finalmente ser sacrificado porque iba directo con Huitzilopochtli se supone que Huitzilopochtli es el sol también o sea es el sol que se alimenta con sangre y corazones el sol tiene un trayecto en el cielo en el cual la primera parte es cargado por los guerreros muertos en guerra y la segunda parte es cargada por las mujeres muertas en parto ¿por qué por las mujeres muertas en parto? un poquito más complicado que esto la mujer que muere en parto pensemos en las condiciones del México prehispánico normalmente muere junto con el niño entonces cautivó a un guerrero y se lo llevó a la otra vida o sea es una mujer guerrera porque llevó con ella a un cautivo un espíritu fue llevado entonces la segunda parte del trayecto del sol es cargado por las Iguateteo las mujeres guerreras que murieron en el parto y que normalmente habían llevado a un cautivo con ellas que era el hijo muerto entonces esta noción del valor de la mujer como gente que muere en el parto es bien extraña para nosotros sin embargo tiene su poesía o sea finalmente efectivamente es una mujer que cautivó y llevó al sol a un hijo ¿la qué? no tornas en la idea de la llorona pero también no pero no en términos de la religión azteca la mujer muerta en el parto se convierte en la Iguateteo y van a dar van a cargar al sol en el trayecto si quieres checamos ahí traigo no es la misma circunstancia no es lo mismo entonces el mundo prehispánico es un mundo muy mágico es un mundo muy cargado de explicaciones que para nosotros son verdaderamente absurdas pero que en ese momento tiene una poesía y un significado y igual que nosotros creemos en muchas cosas ellos creían en todo esto o sea no tenían ninguna duda y morían por ello y vivían por ello o sea tenemos que tenerlo siempre en mente o sea la visión que ellos tienen del mundo los lleva a hacer todo lo que hacen porque eso es lo que es correcto hacer es que lo que pasa es que los aztecas tienen una enorme cantidad de fiestas en el año cada una relacionada con un dios o con un evento en el cual en muchos casos se sacrifica hay sacrificios que son verdaderamente atroces en una de las fiestas que es la fiesta del dios del fuego cuando va a entrar la primavera la renovación de la naturaleza es la fiesta de Xipetotec el dios desollado recuerdan esta deidad que hemos visto que se viste con la piel de un sacrificado ¿por qué? porque es la naturaleza que cambia de piel cuando llega la primavera o sea se despoja de la piel vieja y entra a la piel nueva en esta ceremonia cuando la ceremonia a esta deidad se sacrifican se sacrifica una doncella es igual que la hija del rey de Chalco y la piel es vestida por el sacerdote hay otra ceremonia otro mes en el cual en la fiesta lo que se hace es que se arrojan cautivos vivos al fuego es la fiesta del dios del fuego obviamente hay sutilezas que menciona Sahagún y dice que antes de arrojar los vivos al fuego y que todavía vivos los sacan del fuego y les abren el pecho y sacan el corazón él dice que le soplan en la nariz unos polvos de olor yuki que es un narcótico muy potente eso lo dice Sahagún obviamente no puede haber sido de ninguna forma una muerte divertida o sea cada fiesta de cada mes en la mayoría de ellas hay sacrificios humanos ¿por qué? porque lo más valioso que ustedes pueden dar a los dioses es la vida humana en esta lógica hay muchas formas de sacrificio hay sacrificios de niños a Tlaloc porque los niños con el llanto llaman la lluvia hasta 1950 en Texcoco se registró uno ahora ¿y en México? se sacrifican niños a Tlaloc entonces pero tienen que pensar que esto es parte de la lógica de la vida necesaria y la muerte necesaria para alimentar a los dioses con lo más sagrado que es la vida a nosotros nos puede parecer inadmisible e inaceptable pero para ellos es parte de la lógica de la naturaleza avancemos este es el calendario azteca siguiente vamos a verlo hay una mejor la siguiente el calendario azteca es la compilación del saber calendárico de ellos o sea aquí tenemos las cuatro edades el sol de tierra cuando la humanidad fue destruida por un tigre el sol de viento cuando la humanidad fue destruida por unos aires y los hombres se convirtieron en monos el sol de lluvia de fuego en el cual llovió fuego que claro que es el dios que tiene la vocación de esto el fuego llovió y fue destruida la humanidad y la cuarta edad que es el sol de agua en el cual se achutlicue y todos los hombres fueron ahogados y se convirtieron en peces algunos la humanidad había sido destruida cuatro veces igual que entre los mayas y igual que entre todas las culturas mesoamericanas el quinto sol es este que ven aquí observen el calendario la lengua del sol es un cuchillo de pedernal esto que significa que el sol vive de la sangre que recibe o sea el sol este sol el quinto o sea uno dos tres cuatro y este es el quinto sol tiene una lengua de pernal de cuchillo de sacrificio y tiene observen como tiene dos garras que son como cabezas en los dos lados o sea tiene estos símbolos son los símbolos de la tierra que recibe la sangre y los cadáveres todas las deidades terrestres aztecas tienen estas garras dibujadas en alguna parte estas garras son el símbolo de la tierra que recibe los corazones y que recibe la vida y se alimenta de ella y en este caso el sol tiene lengua de pedernal porque es el cuchillo de sacrificio que lo alimenta son figuras muy fuertes pero tienen un significado para ellos alrededor están el símbolo de los 20 días tenemos también estas cosas que ven estas puntas que vienen de un lado a otro son las espinas de maguey del autosacrificio los aztecas sacrifican a sus enemigos pero también se autosacrifican ellos o sea una de las costumbres más comunes entre los aztecas es dar su sangre con espinas de maguey se punzan las piernas se punzan la lengua se punzan las mejillas y las orejas para dar su sangre a los dioses o sea no solamente matan al enemigo dan su propia sangre la sangre de los propios aztecas hay narraciones de que los alumnos del calmeca la escuela de los que van a ser nobles y sacerdotes uno de los tiene una cantidad de mortificaciones para obligarlos a generar una voluntad y una noción de servicio a los dioses y entre ellos está el que se tenían que sacrificar cotidianamente y las espinas de maguey son colocadas en los altares de los dioses y esto es normal o sea solo así un pueblo que se dedica a la guerra puede ser tan duro y tan resistente y ser tan desapegado de la vida porque finalmente así como los árabes mueren por alá y el que muere en la guerra santa en el yihad va directo al paraíso con las suríes con esta serie de chicas que viven en el paraíso de los maometanos así los aztecas saben que la muerte los lleva directamente con Huitzilopochtli los silicios miren y tenemos además de los 20 símbolos de los días de los símbolos de las espinas de maguey que es la sangre de los aztecas para alimentar al sol además de la sangre de los enemigos que es el cuchillo de la lengua del sol tenemos dos serpientes que cargan el cielo las famosas Xucóat es la serpiente celeste la vía láctea que carga las estrellas eso digamos es en síntesis lo que tiene el calendario azteca el sol con su advocación del sacrificio del enemigo para alimentarse las cuatro edades anteriores el maguey las espinas de maguey como símbolos de la sangre que dan los aztecas los días y las dos serpientes que cargan el cielo así la Xucóat la que sigue este es Xucóat con su famoso pectoral de conches son todos los dioses principales o sea los dioses aztecas son los mismos que tenían los toltecas con la diferencia de que aparece el famoso Huitzilopochtli que este no lo tenía nadie antes que ellos Huitzilopochtli es el sol y es el dios de la guerra Tonatió es el sol pero el sol el sol disco Huitzilopochtli es el sol de guerra Ejecat Xucóat es el dios de los toltecas el dios de los conocimientos es también en la advocación del pico el dios del viento es el famoso Tlahuizca del Pantecutli es una forma de Venus es un dios muy antiguo los dos dioses más antiguos del valle como dioses humanizados son Tezcatlipoca y Huitzilopochtli digo Tezcatlipoca y Quetzalcóat el principio del bien y del mal el más antiguo de todos es el dios del fuego la siguiente este es Tlaloc si fijan es el mismo Tlaloc que toda la vida con sus colmillos su bigotera y su ojo alrededor dios del rayo de la lluvia el que sigue este es Xutecutli una forma azteca del dios del fuego no trae bracero pero sus símbolos son los mismos es el dios del fuego y de lo precioso tiene el chihuit o sea la turquesa el que sigue claro que en un incensario el que sigue este Xochipilli el príncipe de las flores es una forma de la naturaleza y de la renovación es el dios del canto el dios de las danzas el príncipe de las flores Xochipilli es una forma de la naturaleza el que sigue este es el Jecat Quetzalcóatl el dios del viento específicamente la que sigue y hay una serie de númenes que están apareciendo que están trayendo de otros lados los que les comenté que cuando capturan una provincia los aztecas traen prisioneros a los dioses de los enemigos para privarlos del poder de los dioses esta noción que ya les insistí tanto de que todo está cargado de un espíritu está muy en la mente azteca entonces al traerse la escultura del dios enemigo lo privan del poder de su dios la que sigue este es Centeot la diosa del maíz con las espigas en la mano o sea los dioses los dioses básicos de los aztecas están en dos caminos los dioses relacionados con la guerra el tributo el imperio azteca vive del tributo y vive de la agricultura o sea tienen dos grandes grupos de dioses los dioses relacionados con la guerra la muerte y el sacrificio los dioses relacionados con la agricultura Tlaloc Centeot Xochipilli por el otro lado tiene a Tezcatlipoca a Tepeyolot a Huitzilopochtli que son dioses de la guerra y de los sacrificios la siguiente esto es la serpiente que carga las constelaciones la Xucot la que sigue y esta es la famosa Cuatlicue la Cuatlicue es según dice dice ay Dios mío se fue el nombre de este estudiador del arte de la masa de la masa dice que la Cuatlicue es la obra más perfecta de arte del México prehispánico para él esta obra sintetiza todas las creencias de los aztecas y la fuerza expresiva la fuerza la fuerza que uno percibe en la escultura dice que la hace la pieza la mejor pieza del mundo prehispánico Cuatlicue es la tierra la Cuatlicue es la diosa de la tierra que va a ser la madre de Huixilopochtli el dios de la guerra ella tiene una primera hija que es la famosa Coyolxauqui la luna o sea de la tierra nació la luna después nacieron las estrellas los en Sol Mimiscua y después va a nacer Huixilopochtli pero ella es en el mito ella es una sacerdotisa que vive en un templo no acuerdo en que cerro entonces del cielo cae una pluma y ella la guarda en su seno y queda preñada de esta preñez va a nacer Huixilopochtli los hijos de Cuatlicue que son la luna y las estrellas están indignadísimos porque ellas se han embarazado y no saben quién es el padre entonces deciden hacen un complot para matarla entonces cuando se reúnen las estrellas y la luna para matar a su madre Cuatlicue nace armado de todas armas Huixilopochtli y mata a la luna y mata a las estrellas y entonces por eso es que tenemos al pie del templo mayor que es el templo de Huixilopochtli tenemos la Cuatlicue desmembrada es la representación del triunfo de Huixilopochtli sobre los que lo querían matar junto con su madre antes de que naciera pues la Cuatlicue si ustedes se fijan es una suma de atributos tiene las manos los corazones o sea esto es dar el corazón del enemigo para ello las serpientes porque su nombre es la de la falda de serpientes la calavera o sea es una suma de atributos una cosa que tiene que tener en mente pero que toma mucho tiempo de explicar es que cada escultura azteca cada elemento de una escultura azteca o sea lo que tiene el codo lo que tiene la rodilla lo que tiene la falda lo que cuelga en el collar cada cosa tiene un significado o sea puede ser el plumón del autosacrificio puede ser la bola de maguey donde se clavan las espinas puede ser el pelo crespo con alacranes de los dioses de la tierra puede ser lo que les dije que vimos en el sol en las rodillas y en ese tipo de lugares de estas deidades hay una especie de colmillos una especie como de garras o colmillos vivos que son el símbolo de las deidades de la tierra que reciben en la tierra lo muerto entonces si ustedes se paran de frente de una pieza azteca es una maravilla ver cada cosa porque cada cosa tiene un significado la siguiente ¿cómo se vestían los aztecas? esto es un noble la siguiente un guerrero la siguiente comerciante no es un sacerdote las mujeres la siguiente los guerreros los guerreros águilas desde el templo mayor la siguiente otra vez la siguiente velas pasando así paulatina vean la fuerza expresiva de esa pieza vean la fuerza expresiva el arte azteca es un arte muy fuerte de repente a mí como mayista no me gusta lo siento un tanto burdo un tanto duro pero de que tiene una calidad plástica la tiene lo que pasa es que no responde a la estética nuestra que la estética maya es más pariente de la nuestra del estético occidental que busca la representación naturalista de la vida etcétera muy representativa muy reconocible los aztecas son duros es un arte duro fuerte muy no sé no sé cómo expresarlo sí es una cosa diferente al arte nuestro la que sigue este es el famoso lo que se llama la piel de los sacrificios que no es más que un monumento conmemorativo de las conquistas de Tizoc creo sí de Tizoc vean cómo agarrar el pelo igual que entre los mayas el símbolo de cautiverio cada uno de los cautivos tiene un nombre de una ciudad y son creo que 17 o 18 conquistas la que sigue el gran santuario de esta visión del mundo de esta visión de la muerte necesaria del cautiverio del enemigo como necesidad para sostener la vida es malinal con el estado de México ahí en un gran cerro en lo más alto está tallado en una sola piedra un santuario en el cual está se reunían los caballeros águiles de los caballeros tigre para investir a un nuevo guerrero de estas órdenes este es desde lo alto de Malinalco este es el valle de Malinalco en el estado de México la que sigue es el gran santuario de Malinalco es una sola piedra o sea es el cerro tallado y aquí tenemos reunido en un solo recinto esta noción del sol águila que tiene que ser alimentado con los corazones y los caballeros tigres y águilas que son los caballeros de la fuerza del día los caballeros de la fuerza de la noche se reunían aquí en este recinto para hacer la ceremonia de iniciación de los que están ingresando a la orden este sitio fue destruido por Bernardo de Tapia un capitán de Cortés en 1520 poco antes de la calle de Tenochtitlan Cortés manda a Bernardo de Tapia a destruir Malinalco porque sabe que es el corazón de las órdenes de guerra de los aztecas la que sigue miren aquí hay jaguares a un lado vean los jaguares a los lados la que sigue y lo que es interesante es el interior vean como a través de la boca de un monstruo vean los colmillos y la lengua en el piso la lengua bífida en el piso aquí está el ojo este es el monstruo de la tierra o sea los caballeros águila para ser ordenados entran al corazón de la tierra al inframundo al lugar de los muertos y allá adentro van a encontrarse con la que sigue miren el acercamiento vean la enorme boca con la lengua bífida en el piso la que sigue adentro está el águila pero es el sol que va por el inframundo o sea no es el sol arriba la misma noción que vivimos entre los mayas de que hemos visto todos los pueblos de que el sol sale por el oriente y se pone por el poniente luego entonces dio la vuelta en la noche por abajo aquí está adentro aquí están ustedes cuando ustedes entraban a este recinto de Malinalco estaban entrando al inframundo al lugar de los muertos y ahí encontraban al sol águila en su trayecto por el inframundo y las bancas son águilas y jaguares que son los dos grandes órdenes militares entonces entrar ahí es entrar al mundo de los muertos ahí los armonias eran dentro del mundo de los muertos y tenían como testigo al sol en su trayecto nocturno este sol es justamente Cuauhtémoc el águila que desciende no es el águila que cae es el sol que desciende al inframundo para guerrear con las fuerzas oscuras este es Cuauhtémoc en términos de nombre la que sigue esta es otra vista es un águila y un jaguar acá atrás la que sigue desgraciadamente ya no dejan entrar pero era verdaderamente impactante el entrar ahí adentro y pensar que estaba uno adentro del vientre de la tierra en el lugar donde se reunían los mejores guerreros del imperio a ordenar a alguien la que sigue estas son las espinas de maguey con la sangre de los guerreros y de los nobles que daban a los dioses y esta es la piedra de los sacrificios esta es la famosa piedra de los sacrificios la verdadera piedra de los sacrificios es este cono de piedra que no es más alto que esto ¿por qué? es un cono de piedra ahorita vamos a ver por qué esto que ven aquí es el sacatapayoli aquí se sacrifica al enemigo y en el sacatapayoli se clavan las espinas con la sangre propia esta es una representación en piedra del sacatapayoli el sacatapayoli es una bola de heno con pasto donde uno después de que se punza la lengua a las orejas o los clava ahí las espinas y se le ofrece a los dioses aquí tenemos los dos aspectos de la visión mexica de la sangre el sacatapayoli donde se clavan las espinas con la sangre propia y la piedra de los sacrificios donde se sacrifica al enemigo y se deposita el corazón ¿la que sigue? este es un vaso donde vemos a una deidad atravesándose una oreja así bien que tiene una espina en la mano y aquí están las espinas en esta caja de piedra que se encontró en Templo Mayor se encontró está este el pie derecho el pie izquierdo si es el pie derecho atravesándose una oreja para dar su sangre ¿la que sigue? este es lo que les dije la pie del sacrificio gladiatorio en el cual amarran a una persona y le enfrentan a un guerrero azteca armado de todas armas y él tiene vean esta macana tiene plumas en vez de navajas de obsidiana entonces este es el sacrificio gladiatorio ¿la que sigue? este es el gran ocelo de Cuauhicali Cuauhicali significa literalmente el vaso del águila la casa del águila Cuauhicali este es un ocelo Cuauhicali o sea un vaso del águila porque vaso del águila significa el lugar donde se pone el corazón de los cautivos o sea es el vaso del sol el vaso la casa del águila la casa del sol ahí se deposita el corazón del enemigo sacrificado entonces este es un ocelot o sea un jaguar Cuauhicali o sea ahí colocaban los aztecas este estaba enfrente en el templo de Tezcatlipoca no estaba en el templo de Vallejo estaba del otro lado y ahí después de sacrificar al enemigo el corazón se depositaba en esta cavidad que está aquí adentro ahí se depositaba el corazón entonces este es un ocelot Cuauhicali una casa del águila un vaso del águila en forma de jaguar entonces tienen que pensar en que toda esta escultura tiene una fuerza increíble esta pieza es una pieza de casi cuatro metros entonces este es un gigantesco jaguar donde llegaban los sacerdotes con el corazón del enemigo y lo depositaban ahí para que los dioses lo recibieran la siguiente bueno el calendario azteca la piedra del sol que está en el museo tiene la lengua de pedernal ese sí no sé no conozco esa pieza no que yo sepa hay uno solo se encontró en 1795 en frente a la torre izquierda de la catedral y luego se clavó ahí en la torre de la catedral se colocó ¿cuál era la diferencia entre las distintas órdenes de guerreros de parte del uniforme de guerreros mira sabemos que ser caballero águila es un rango más alto que ser caballero tigre ambos son órdenes de guerra de primer orden hay otra serie de gente que también usa sus uniformes y son otras órdenes de guerra lo que sabemos respecto a la diferencia es que son rangos caballero águila es el que ha cautivado no me acuerdo que número de prisioneros según el número de prisioneros hechos tú puedes aspirar a una de las órdenes ahorita no te podría dar la cifra exacta pero caballero águila es el rango más alto al que puedes aspirar por el número de enemigos que has capturado esto es el templo mayor según la visión del siglo XVIII vean ustedes como se imaginaban el templo mayor con los dos templos arriba el de la izquierda es el de Tlaloc y el de la derecha es el de Huitzilopochtli o sea la agricultura y la guerra como las dos grandes fuentes de bienestar y de poder de los aztecas es una recreación europea del templo mayor la que sigue esta es otra recreación del templo mayor también ya muy tardía con toda la noción esta del sacrificio pero vean como si la piedra del sacrificio si es una especie de pirama y prisma o cono no se puede dar más foco esto también ahí está vean esta es una representación de sacrificio esta es una representación del templo de Huitzilopochtli la que sigue entonces son representaciones europeas de esto esto si es más ha llegado a la realidad esta es una representación de un códice en el cual vemos el templo mayor el sacrificado y el dios en forma de bulto Huitzilopochtli estaba como en forma de un bulto ahí adentro dice Cortés que no era una escultura que era un bulto muy feo y sabemos que Huitzilopochtli se le representaba en madera dice Cortés que era de madera o se hacía con amaranto con semillas para una de las ceremonias se hacía con semillas la siguiente y esta es la recreación de acuerdo a Marquina de lo que era el gran templo mayor de México y el gran recinto donde estaban los principales templos aztecas aquí está la piedra del sacrificio gladiatorio este es el templo del dios del viento que es el único circular este es el templo de Tezcatlipoca esta es la prisión de los dioses extranjeros este es el este es el juego pelota sagrado y este es el templo mayor de Tenochtitlan y dice Sagún que había 78 templos en el recinto principal que medía 500 por 500 metros el gran recinto mayor y había 78 templos allá adentro entre las escuelas las casas de los sacerdotes y los grandes templos eran 78 edificios eso dice Sagún esta reconstrucción que hizo Marquina está en función de lo que sabemos que era aquello entonces estamos viendo el Coatepantli ven la barra de serpientes ahí están las serpientes el Coatepantli que rodea el recinto sagrado que vimos aparecer en Tula y luego todos los templos y lugares de grandes ceremonias desde la prisión de los dioses extranjeros hasta el templo del dios del viento pasando por el templo mayor de Tenochtitlan que tiene las dos deidades principales es una representación maqueta del templo mayor como lo vieron los españoles el templo mayor mide 80 por 80 de base y tiene 42 metros de altura o sea es más bajo que la pirámide de la luna de Teotihuacán pero este es el templo mayor el lado izquierdo es de Tlaloc o sea la agricultura el lado derecho es de Huitzilopochtli la guerra sabemos que el templo mayor fue construido durante muchas etapas antes pensábamos que cada 52 años esto es cada siglo azteca se hacía un nuevo templo mayor se revestía el templo mayor ahora sabemos que no o sea no hay una periodicidad exacta de hecho cada vez que un monarca azteca hacía grandes conquistas ampliaba el templo pero muchas veces no era el templo completo sino la sola fachada tenemos contra no me acuerdo ahorita la cantidad exacta cuatro o cinco ampliaciones tenemos como siete u ocho fachadas y cada vez esto si es cierto cada vez que se ampliaba la fachada o se hacía una ampliación completa del templo se colocaban ofrendas y se hacían grandes sacrificios entonces a la 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 Gracias.